Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Amar después de la muerte Pedro Calderón de la Barca Teatro, Brahma Índice Personas Don Álvaro Tuzaní. Don Juan Malek, viejo. Don Fernando de Valor. Al Cuscus, morisco. Cadí, morisco viejo. Don Juan de Mendoza. El señor Don Juan de Austria. Don Alonso de Zúmiga, corregidor. Don Lope de Figueroa. Garcés, soldado. Doña Isabel Tuzaní. Doña Clara Malek. Beatriz, criada. Inés, criada. Un criado. Moriscos y moriscas. Soldados cristianos. Soldados moriscos. La escena es en Granada y en varios puntos de la Alpujarra. Jornada primera sala en casa de Cadí, en Granada. Escena primera moriscos, con cazaquillas y calzoncillos, y moriscas con jubones blancos e instrumentos. Cadí y Al Cuscus. Cadí. Están cerradas las puertas. Al Cusc. Ya el portas estar cerradas. Cadí. No entre nadie sin la seña y prosígase la zambra. Celebremos nuestro día, que es el viernes, a la usanza de nuestra nación, sin que pueda esta gente cristiana, entre quien vivimos hoy presos en miseria tanta, calumniar ni reprender nuestras ceremonias. Todos. Vaya. Al Cusc. Me pensar hacer astilias, sé también entrar en danza. Uno. Canta. Aunque en triste cautiverio, dé ala por justo misterio, llore el africano imperio su mísera ley esquiva. Todos. Cantando. Sule y viva. Uno. Viva la memoria extraña de aquella gloriosa hazaña que en la libertad de España a España tuvo cautiva. Todos. Sule y viva. Al Cusc. Cantando. Viva aquel escaramuza que hacer el jarrife musa, cuando darle en caperuza al español ilio antigua. Todos. Sule y viva. Llaman dentro muy recio. Cadí. ¿Qué es esto? Uno. Las puertas rompen. Cadí. Sin duda acogernos tratan en nuestras juntas. Que como el rey por edictos manda que se venden, la justicia, viendo entrar en esta casa a tantos moriscos, viene siguiéndonos. Llaman. Al Cusc. Pues ya escampa. Escena segundo don Juan Malek dichos. Malek. Dentro. ¿Cómo os tardáis en abrir a quien de esta suerte llama? Al Cusc. En vano llama a la puerta. ¿Quién no ha llamado en el alma? Uno. ¿Qué haremos? Cadí. Esconde todos los instrumentos, y abran diciendo que sólo a verme venisteis. Otro. Muy bien lo trazas. Cadí. Pues todos disimulemos al Cuscus, corre. ¿Qué aguardas? Al Cusc. Al abrir del porta, temo que ha de darme con las tacas y en palos el alguacil en barriga, es ser desgracia que en barriga de Al Cuscus el leña, y no Al Cuscus haya. Abre al Cuscus, y sale don Juan Malek. Malek. No os receléis. Cadí. Pues, señor don Juan, cuya sangre clara de Malek os pudo hacer veinticuatro de Granada, aunque de africano origen, vos de esta suerte en mi casa. Malek. Y no con poca ocasión hoy vengo buscantes. Basta deciros que a ella me traen arrastrando mis desgracias. Cadí. Ap. A los moriscos. Él sin duda a reprendernos viene. Al Cusc. Eso no perder nada. Prender no fuera peor que reprender. Cadí. ¿Qué nos mandas? Malek. Reportaos todos, amigos, del susto que el verme os causa, hoy entrando en el Cabildo, envió desde la sala del rey Felipe II el presidente una carta, para que la ejecución de lo que por ella manda, de la ciudad quede a cuenta. Abrióse, empezó en voz alta a leerla el secretario del Cabildo. Y todas cuantas instrucciones contenía, todas eran ordenadas en vuestro agravio. Qué bien pareja del tiempo llaman a la fortuna, pues ambos sobre una rueda y dos alas, para el bien o para el mal corren siempre y nunca paran. Las condiciones, pues, eran algunas de las pasadas y otras nuevas que venían escritas con más instancia, en razón de que ninguno de la nación africana, que hoy es caduca ceniza de aquella invencible llama en que ardió España, pudiese tener fiestas, hacer sambras, vestir sedas, verse en baños, ni oírse en alguna casa hablar en su algarabía, sino en lengua castellana. Yo, que por el más antiguo, el primero me tocaba hablar, dije que aunque era ley justa y prevención santa ir haciendo poco a poco de la costumbre africana olvido, no era razón que fuese con furia tanta. Y así, que se procediese en el caso contemplanza, porque la violencia sobradón de la costumbre falta. Don Juan, don Juan de Mendoza deudo de la ilustre casa del gran marqués de Mondejar, dijo entonces. Don Juan habla apasionado, porque naturaleza le llama a que mire por los suyos, y así, remite y dilata el castigo a los moriscos, gente vil, humilde y baja señor don Juan de Mendoza, Dije, cuando estuvo España en la opresión de los moros cautiva en su propia patria, los cristianos, que mezclados con los árabes estaban, que oímos árabes se dicen, no se ofenden, ni se infaman de haberlo estado, porque más engrandece y ensalza la fortuna al padecerla a veces, que al dominarla. Y en cuanto a que son humildes, gente abatida y esclava, los que fueron caballeros moros no debieron nada a caballeros cristianos el día que con el agua del bautismo recibieron su fe católica y santa. Mayormente los que tienen, como yo, de reyes tantas sí. Pero de reyes moros, dijo como si dejara de ser real, le respondí, por mora, siendo cristiana la de valores, segríes, de venegas y granadas de una palabra a otra, en fin, como entramos sin espadas, unos y otros se empeñaron. Mal haya ocasión, mal haya, sin espadas y con lenguas, que son las peores armas, pues una herida mejor se cura que una palabra. ¿Alguna acaso le dije que obligase a su arrogancia a que, aquí tiemblo al decirlo, tomándome, pena extraña. El báculo de las manos, con él, pero hasta esto basta. Que hay cosas que cuesta más el decirlas que el pasarlas. Este agravio que en defensa, esta ofensa que en demanda vuestra a mí me ha sucedido, a todos juntos alcanza, pues no tengo un hijo yo que desagravie mis canas, sino una hija, consuelo que aflige más que descansa. Ea, valientes moriscos, noble reliquia africana, los cristianos solamente a ceros esclavos tratan. La alpujarra, aquesa sierra que al sol la cerviz levanta, y que poblada de villas, es mar de peñas y plantas, a donde sus poblaciones hondas navegan de plata, por quien nombres las pusieron de galera, verja y gavia, toda es nuestra. Retiremos a ella bastimentos y armas. Elegid una cabeza de la antigua estirpe clara de vuestros avenumellas, pues allí en Castilla tantas, y a seos señores, de esclavos. Que yo, a costa de mis ansias, iré persuadiendo a todos que es bajeza, que es infamia que a todos toque mi agravio, y no a todos mi venganza. Caldí. Yo para el hecho que intentas, otro. Yo para la acción que trazas, Caldí. Mi vida y mi hacienda ofrezco. Otro. Ofrezco mi vida y alma. Uno. Todos decimos lo mismo. Morisca. Y yo en el nombre de cuantas moriscas Granada tiene, ofrezco joyas y galas. Vance Malek y varios moriscos. Alcusc. Me, que sólo tener una tendecil y envevar ambla de aceite, vinagre e higos, nueces, almendras e pasas, cebolías, ajos, pimientos, cintas, escobas de palma, hilo, agujas, falriqueras, con papel blanco e destraza, alcamonios, agujetas de perro, tabaco, varas, camiones para hacer plumas, hostios para cerrar cartas, ofrecer llevarla a cuestas con todas sus zarandajas, porque me he de ver, si llegan a colmo mis esperanzas, de todos los alcuscuses marqués, conde o duque. Uno. Calla, que estás loco. Alcusc. No estar loco. Otro. Si no loco, es cosa clara que estás borracho. Alcusc. No estar, que Jonior Mahoma manda en su alacrán no beber vino, y en mi vida nada lo he bebido, por los ojos. Que si alguna vez me agrada, por no quebrar el costumbre, me lo bebo por la barba. Vance. Sala en casa de Malek. Escena allí Doña Clara, Beatriz. Declar. Déjame, Beatriz, llorar en tantas penas y enojos. Débanle salgo a mis ojos mi desdicha y mi pesar. Ya que no puedo matar a quien llegó a deslucir mi honor, déjame sentir las afrentas que le heredo, pues ya que matar no puedo, pueda a lo menos morir. Qué baja naturaleza con nosotras se mostró, pues cuando mucho, nos dio un ingenio, una belleza donde el honor tropieza, mas no donde puede estar seguro. Qué más pesar, si a padre y marido vemos que quitar su honor podemos, y no le podemos dar. Si hubiera varón nacido, Granada y el mundo viera hoy, si con un joven era tan soberbio y atrevido el Mendoza, como ha sido con un viejo, y por hacer esto y que llegue a entender que no por mujer le dejo. Pues quien riñó con un viejo, podrá con una mujer. Pero es loca mi esperanza. Esto es solamente hablar. Oh si pudiera llegar a mis manos mi venganza. Y mayor pena me alcanza verme ahí infelice. Así, porque en un día perdí padre y esposo, pues ya por mujer no me querrá don Álvaro Tuzaní. Escena if don Álvaro Doña Clara, Beatriz. De Alf. Por mal agüero he tenido, cuando ya en nada repara mi amor, a ver, bella Clara, mi nombre en tu boca oído. Porque si la voz ha sido eco del pecho, sospecho que él, que en lágrimas desecho está, sus penas dirá. Luego soy tu pena ya, pues que me arrojas del pecho. Declar. No puedo negar que llena de penas el alma esté, y andas tú en ellas, porque no eres tú mi menor pena. De ti el cielo men ajena. Mira si eres la mayor. Porque es tan grande mi amor, que tu mujer no he de ser, porque no tengas mujer tú, de un padre sin honor. De Alf. Clara, no quiero acordarte cuánto respeto he tenido a tu amor, y cuánto ha sido mi respeto en adorarte. Sólo quiero en esta parte disculparme de que así haya entrado hoy hasta aquí, antes de haberte vengado. Porque haberlo dilatado es lo más que hago por ti. Que aunque en las leyes del duelo con mujer no se ha de hablar, y aunque puedo consolar tu pena y tu desconsuelo con decir a tu desvelo que no llore y que no sienta. Porque la acción que se intenta sin espada, mayormente cuando hay justicia presente, ni agravia, ofende ni afrenta. De uno ni otro me aprovecho, mas de otra disculpa sí, y es decir que entrarme aquí antes de haber satisfecho, pasando al Mendoza el pecho, a tu padre, acción ha sido cuerda. Porque recibido está que no se vengó bien del ofensor, si no le dio muerte el ofendido, si no es que su hijo sea o sea su hermano menor. Y así para que su honor hoy imposible no vea la venganza que desea, una fineza he de hacer, que es pedirte por mujer a don Juan. Y así, colijo que enciendo una vez su hijo, le podré satisfacer. Sólo a esto, Clara, he venido. Y si me tuvo hasta aquí cobarde en pedirte así, haber tan pobre nacido. Hoy que esto le ha sucedido, sólo le pida a mi labio su agravio en dote. Y es sabio acuerdo dármele, pues ya sabe el mundo que es dote de un pobre un agravio. Declar. Ni yo, don Álvaro, espero acordarte, cuando lloro, la verdad con que te adoro y la fe con que te quiero. No intento decir que muero hoy, dos veces ofendida, no que a tu afición rendida, no que en amorosa calma eres vida de mi alma y eres alma de mi vida. Que sólo dará a entender quiero en confusión tan brava, que quien fuera ayer tu esclava, hoy no será tu mujer. Porque si cobarde ayer no me pediste, y hoy sí, no quiero yo que de ti, murmurando el mundo, argulla que para ser mujer tuya hubo que suplir en mí. Rica y honrada pensé yo que aún no te merecía. Mas como era dicha mía, solamente lo dudé. Mira como hoy te daré en vez de favor castigo, haciendo al mundo testigo que fue menester, señor, que me hallase sin honor para casarte conmigo. De Alf. Yo lo intento por vengarte. Declar. Yo lo excuso por temerte. De Alf. Esto, Clara, no es quererte. Declar. No es esto, Álvaro, estimarte. De Alf. No has de poder excusarte. Declar. Darme la muerte podré. De Alf. Que yo a don Juan le diré mi amor. Declar. Diré que es error. De Alf. ¿Y eso es lealtad? Declar. Es honor. De Alf. ¿Y eso es fineza? Declar. Esto es fe. Pues a los cielos les juro de no ser de otro mujer, como mi honor llegue a ver de toda excepción seguro. Sólo esto lograr procuro. De Alf. ¿Qué importa si? Beatriz. Mi señor sube por el corredor con mucho acompañamiento. Declar. Retírate a este aposento. De Alf. ¡Qué desdicha! Declar. ¡Qué rigor! Vance don Álvaro y Beatriz. Escena b don Alonso de Zúmiga, don Fernando Valor y don Juan Malek doña Clara. Don Álvaro, oculto. Malek. Clara. Declar. Señor. Malek. Apay de mí. Con cuánta pena te encuentro. Éntrate, Clara, allá adentro. Declar. Ap. A su padre. ¿Qué es esto? Malek. Oye desde ahí. Vase doña Clara al cuarto donde está don Álvaro, quedándose tras la puerta entreabierta. De Alon. Don Juan de Mendoza preso queda en el Alhambra ya. Y así preciso será, en tanto que este suceso se compone, que lo estéis vos en vuestra casa. Malek. Aceto la carcelería, y prometo guardarla. Valor. No lo estaréis mucho. Que pues me ha dejado el señor corregidor, porque en el duelo de honor nunca la justicia ha entrado, a mí hacer las amistades, yo las haré, procurando el fin. De Alon. Señor don Fernando de Valor, con dos verdades se sane a una malicia. Pues que no haya gravio, es ley, ni en el palacio del rey ni en tribunal de justicia. Todos los homos allí, y allí no le puede haber. Valor. El medio pues ha de ser este. De Alf. Ap. A de Clara. ¿Oyeslo a todo? De Clara. Sí. Valor. Que en este caso no hay medio que le sane mejor. Escuchadme. Malek. Hay del honor que se cura con remedio. Valor. Don Juan de Mendoza es tan bizarro caballero como ilustre, está soltero, y don Juan de Malek, pues, en quien sangre ilustre dura de los reyes de Granada, tiene una hija celebrada por su ingenio y su hermosura. A nadie toca tomar, si satisfacción desea, la causa, sino a quien sea su yerno. Pues con casar a don Juan con doña Clara, estará cierto. De Alf. Ap. Hay de mí. Valor. Que no pudiendo por sí vengarse la ofensa rara, pues habiendo a un tiempo sido interesado en su honor, como tercero ofensor, y como su hijo ofendido. En no teniendo de quien estar ofendido pueda, por la misma razón queda seguro. Don Juan también, no habiendo de darse muerte a sí mismo en tanto abismo, vendrá a tener en sí mismo su mismo agravio. De suerte que no pudiendo agraviarse un hombre así, haciendo sabio dueño a don Juan del agravio, no tiene de quien vengarse, y queda limpio el honor de los dos, pues en efecto no caben en un sujeto ofendido y ofensor. De Alf. Ap. A declara. Yo responderé. Declar. Detente, no me destruyas, por Dios. De Alon. Eso está bien a los dos. Malek. Hay mayor inconveniente, pues toda nuestra esperanza que Clara deshaga entiendo. Declar. Ap. El cielo me va trayendo a las manos la venganza. Malek. Que mi hija, no sabré si hombre que aborreció ya con tanta ocasión, querrá por marido. Sale de Clara. Declar. Si querré. Que importa menos, señor, si aquí tu opinión estriba, que yo sin contento viva, que vivir tu sin honor. Porque si fuera tu hijo, la ira me estaba llamando, bien muriendo o bien matando, y siendo tu hija, colijo que en el modo que pudiera te debo satisfacer, y así, seré su mujer. De cuyo efecto se infiere que estoy tu honor defendiendo, que estoy tu fama buscando. Ap. Y pues no puedo matando, quiero vengarte muriendo. De Alon. Vuestro ingenio solo pudo en un concepto cifrar conclusión tan singular. Valor. Y ya el efecto no dudo. Escríbase en un papel esto que aquí se trató, para que le lleve yo. De Alon. Ambos iremos con él. Malek. Ap. Quiero usar de aqueste medio, mientras empieza el motín. Valor. Todo esto tendrá buen fin, pues estoy yo de por medio. Vánse los tres. De Clar. Ahora que a un aposento se han retirado a escribir, podrás, Álvaro, salir. Escena vidón Álvaro Doña Clara. De Alf. Sí haré, sí haré, y con intento de no volver a ver más alma tan mudable en pecho tan noble. Y el no haber hecho, cuando la muerte me das, un notable extremo aquí, no fue respeto, no fue temor, gusto sí, porque mujer tan baja. De Clar. ¡Ay de mí! De Alf. Que a un tiempo, con vil intento, fe injusta, estilo liviano, ofrece a un hombre la mano y a otro tiene en su aposento, no me está bien que se diga que nunca la quise bien. De Clar. La voz, Álvaro, deten, a que un engaño te obliga. Que yo te satisfaré con el tiempo. De Alf. Estas no son cosas de satisfacción. De Clar podrán serlo. De Alf. ¿No escuché yo que la mano Daria soy al de Mendoza? De Clar. Sí. Pero no sabes de mí el fin de las ansias mías. De Alf. ¿Qué fin? Darme muerte. Advierte si hay disculpa que te cuadre, pues él agravió a tu padre y a mí me ha dado la muerte. De Clar. El tiempo, Álvaro, podrá desengañarte algún día que es constante la fe mía, y que esta mudanza está tan de tu parte. De Alf. ¿Quién vio tan sutil engaño? Di, ¿no le das la mano? De Clar. Sí. De Alf. ¿No has de ser su mujer? De Clar. No. De Alf. ¿Pues qué medio puede haber? De Clar. No me preguntes en vano. De Alf. ¿Clara, entre darle la mano y entre no ser su mujer? De Clar. Darle la mano, quizás será traerle a mis brazos, con que le he de hacer pedazos. ¿Estás satisfecho ya? De Alf. No. Que si él muere en tus lazos, dejará ahí Dios. Al morir muy desválido el vivir, porque son, Clara, tus brazos para verdugos muy bellos. Pero antes que, ya que sea ese tu intento, él se vea ni aun para morir en ellos, curaré de mis desvelos yo con su muerte el rigor. De Clar. De Clar. ¿Eso es amor? De Alf. Es honor. De Clar. ¿Esa es fineza? De Alf. Son celos. De Clar. Mira, mi padre escribió. Quien detenerte pudiera. De Alf. ¡Qué poco menester fuera para detenerme yo! Vance. Sala en la Alhambra. Escena vi don Juan de Mendoza, Garcés. Mendoza. Nunca en razón la cólera consiste. Garcés. No te disculpes. ¿Qué? Muy bien hiciste en ponerle la mano. Que no por viejo el que es nuevo cristiano piense que inmunidad el ser lo goza de atreverse a un González de Mendoza. Mendoza. Hay mil hombres que en fe de sus estados son soberbios, altivos y arrojados. Garcés. Para que estos traía al condestable don Íñigo, el acuerdo era admirable, en la cinta una espada, y otra que le servía de callada. Preguntándole un día, que dos espadas a qué fin traía, dijo, la de la cinta se prefiere para aquel que en la cinta la trajere. Estotra, que de palo me ha servido, para quien no la trae y es atrevido. Mendoza. Muy bien mostró de ver los caballeros traer para dos acciones dos a ceros. Ya que el triunfo ha salido de espadas, dame a que esa que has traído, porque a cualquier suceso no me halle sin espada aunque esté preso. Garcés. Yo me agradezco haber la vuelta dado hoy a tu casa en tiempo que a tu lado puedo servirte, si enemigos tienes. Mendoza. Y como de Lepanto, Garcés, ¿vienes? Garcés. Como quien ha tenido fortuna de haber sido en ocasión soldado, que haya en facción tan grande militado debajo de la mano y disciplina del hijo de aquel águila divina, que en vuelo infatigable y sin segundo debajo de sus alas tuvo al mundo. Mendoza. ¿Cómo el señor don Juan llegó? Garcés. Contento de la empresa. Mendoza. ¿Fue grande? Garcés. Escucha atento. Con la liga. Mendoza. Detente, porque ha entrado tapada una mujer. Garcés. Soy desdichado, pues aquí no la apuesto de romance, me entra figura con que pierdo el lance. Escena octavo Doña Isabel Tuzaní, tapada dichos. De Isaac. Señor don Juan de Mendoza, ¿podrá una mujer que viene a veros en la prisión, saber de vos solamente cómo en la prisión os va? Mendoza. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Garcés, vete. Garcés. Mira, señor, que no sea... Mendoza. En vano dudas y temes. Que ya el habla he conocido. Garcés. Por eso me voy. Mendoza. Bien puedes. Vase Garcés. Escena noveno Doña Isabel, Don Juan de Mendoza. Mendoza. En igual duda los ojos y los oídos me tienen, porque de los dos no sé cuál dijo verdad o miente. Porque si a los ojos creo, no pareces tú lo que eres. Y si creo a los oídos, no eres tú lo que pareces. Merezca, pues, ver corrida la sutil nube aparente del negro sendal, porque si una vez la luz la vence, digan mis ojos y oídos que hoy amaneció dos veces. De Isaac. Por no obligaros, Don Juan, a que dudéis más quién puede ser quien os busca, es razón descubrirme. Que no quieren mis celos que adivinéis a quién la fineza deben. Yo soy... Mendoza. Isabel, señora. Pues tú en mi casa, y tú en este traje, fuera de la tuya. Tú a buscarme de esta suerte. ¿Cómo era posible, como que vanas dichas creyese? Luego fue fuerza dudarlas. De Isaac. Apenas cuánto sucede supe, y que aquí estabas preso, cuando mi amor no consiente más dilación en buscarte. Y antes que a casa volviese Don Álvaro Tuzaní mi hermano, he venido a verte con una criada sola, mira ya lo que me debes, que a la puerta dejo. Mendoza. Pueden hoy con aquesta fineza, Isabel, desvanecerse las desdichas, pues por ellas... Escena décimo Inés, con manto, asustada dichos. Inés. ¡Ay señora! De Isaac. Inés, ¿qué tienes? Inés. Don Álvaro mi señor viene aquí. De Isaac. Si conocerme pudo, aunque tan disfrazada vine... Mendoza. ¿Qué lance tan fuerte? De Isaac. Si me siguió, yo soy muerta. Mendoza. Si estás conmigo, ¿qué temes? Entrate en aquesa sala y sierra. Que aunque él intente hallarte, no te hallará, si antes no me da la muerte. De Isaac. En grande peligro estoy. Valedme, cielos, valedme. Escóndense las dos. Escena once Don Álvaro Don Juan de Mendoza. Doña Isabel, escondida. De Alf. Señor Don Juan de Mendoza, hablar con vos me conviene a solas. Mendoza. Pues solo estoy. De Isaac. Ap. Al paño. ¡Qué descolorido viene! De Alf. Ap. Pues cerraré aquesa puerta. Mendoza. Cerradla. Ap. Buen lance es este. De Alf. Ya pues que cerrada está, escuchadme atentamente. En una conversación supe ahora cómo vienen a buscaros. Mendoza. Es verdad. De Alf. A esta prisión. A esta prisión. Mendoza. Y no os mienten. De Alf. ¿Quién con el alma y la vida en aquesta acción me ofende? De Isaac. Ap. Al paño. ¿Qué más se ha de declarar? Mendoza. Ap. Cielos. Ya no hay quien espere. De Alf. Y así, he querido llegar, antes que los otros lleguen, queriendo efectuar con esto amistades indecentes, en defensa de mi honor. Mendoza. Eso mi ingenio no entiende. De Alf. Pues yo me declararé. De Isaac. Ap. Al paño. Otra vez mi pecho aliente. Que no soy yo la que busca. De Alf. El corregidor pretende, con don Fernando de Valor, de don Juan Malek pariente, hacer estas amistades, y a mí solo me compete estorbarlas. La razón, aunque muchas darse pueden, yo darosla a vos no quiero. Y en fin, sea lo que fuere, yo vengo a saber de vos, por capricho solamente, si es valiente con un joven quien con un viejo es valiente, y en efecto, vengo solo a darme con vos la muerte. Mendoza. Merced me hubiera deshecho en decirme brevemente lo que pretendéis, porque juzgué, confuso mil veces, que era otra la ocasión de más cuidado, porque ese no es cuidado para mí. Y puesto que no se debe rehusar reñir con cualquiera que reñir conmigo quiere. Antes que esas amistades que decís que tratan, lleguen, y que os importa estorbarlas por la ocasión que quisieréis, sacad la espada. De Alf. A eso vengo. Que me importa daros muerte más presto que vos pensáis. Mendoza. Pues campo bien solo es este. Ringen. De Isaac. Ap. Al paño. De una confusión en otra, más desdichas me suceden. ¿Quién a su amante y su hermano vio reñir, sin que pudiese estorbarlo? Mendoza. Ap. ¿Qué valor? De Alf. Ap. ¡Qué destreza! De Isaac. Ap. Al paño. ¿Qué he de hacerme? Que veo jugar a dos, y deseo entrambas suertes, porque van ambos por mí, si me gana no me pierden. Tropezando en una silla, cae don Álvaro. Sale doña Isabel tapada y detiene a don Juan. De Alf. Tropezando en esta silla, he caído. De Isaac. Don Juan, tente. Ap. ¿Pero qué hago? El afecto me arrebató de esta suerte. Retírase. De Alf. Mal hicisteis en callarme que estaba aquí dentro gente. Mendoza. Si a daros la vida estaba, no os quejéis. ¿Qué más parece que estar conmigo, reñir con dos, si a ampararos viene? Aunque hizo mal, porque yo de caballero las leyes sé también, que habiendo visto que el caer es accidente, os dejará levantar. De Alf. Ya tengo que agradecerle dos cosas a aquella dama. Que a darme la vida llegue, y llegue antes que de vos la reciba, porque quede, sin aquesta obligación, capaz mi enojo valiente para volver a reñir. Mendoza. ¿Quién, don Álvaro, os detiene? Ringen. De Isaac. Ap. Al paño. O quien pudiera dar voces. Llaman dentro a la puerta. De Alf. A la puerta llama gente. Mendoza. ¿Qué haremos? De Alf. Que muera el uno y habrá luego el que viviere. Mendoza. Decís bien. De Isaac. Saliendo. Primero yo abriré, porque ellos entren. De Alf. No abráis. Mendoza. No abráis. Abre don Isabel. Escena 12 Don Fernando de Valor, don Alonso. Después, Inés don Isabel, tapada. Don Álvaro, don Juan de Mendoza. De Isaac. Caballeros. Los dos que miráis presentes se quieren matar. De Alon. Teneos, porque a Jans de esta suerte riñendo a ellos y aquí a vos, se dice bien claramente que sois la causa. De Isaac. Ab. Ab. Hay de mí. Que me he entregado a perderme, por donde entendí librarme. De Alf. Porque en ningún tiempo llegué a peligrar una dama a quien mi vida le debe el ser, diré la verdad y la causa que me mueve a este duelo. No es de amor, sino que como pariente de don Juan Malek, así pretendí satisfacerle. Mendoza. Y es verdad, porque esa dama acaso ha venido a verme. De Alon. Pues que con las amistades que ya concertadas tienen, todo cesa, mejor es que todo acabado quede sin sangre, pues vence más aquel que sin sangre vence, sale Inés. Y dos, señoras, con Dios. De Isaac. Ab. Solo esto bien me sucede. Vance las dos. Escena 13 Don Alonso, Don Álvaro, Don Juan de Mendoza, Don Fernando de Valor. Valor. Señor Don Juan de Mendoza, a vuestros deudos parece y a los nuestros, que este caso dentro de puerta se quede, como dicen en Castilla, y que con deudo se suelde, pues dando la mano voz a Doña Clara, la Fénix de Granada, como parte entonces. Mendoza. La lengua cese, señor Don Fernando Valor, que hay muchos inconvenientes. Si es el Fénix Doña Clara, estarse en Arabia puede. Que en montañas de Castilla no hemos menester al Fénix, y los hombres como yo no es bien que deudos concierten por soldar ajenas honras, ni sé que fuera decente mezclar Mendozas con sangre de Malek, pues no convienen ni hacen buena consonancia los Mendozas y Maleques. Valor. Don Juan de Malek es hombre. Mendoza. Como a vos. Valor. Sí, pues desciende de los reyes de Granada. Que todos sus ascendientes y los míos reyes fueron. Mendoza. Mendoza. Pues los míos, sin ser reyes, fueron más que reyes moros, porque fueron montañeses. De Alf. Cuanto el señor Don Fernando en esta parte dijere, defenderé yo en campaña. De Alón. Aquí de ministro cese el cargo. Que caballero sabré ser cuando conviene. Que soy Zúñiga en Castilla antes que justicia fuese. Y así, arrimando esta vara, a donde y como quisieréis, al lado de Don Juan, yo haré. Escena 14 Un criado dichos. Criado. En casa se entra gente. De Alón. Pues todos disimulad. Que al cargo mi valor vuelve. Vos, Don Juan, aquí os quedad preso. Mendoza. A todos obedece mi valor. De Alón. Los dos os id. Mendoza. Y si de estos os pareciere satisfaceros. De Alón. A mí y a Don Juan, donde eligieréis. Mendoza. Nos hallaréis con la espada. De Alón. Y la capa solamente. Va a ser Don Alonso, y Don Juan de Mendoza va acompañándole. Valor. Esto consiente mi honor. De Alf. Esto mi valor consiente. Valor. Porque me volví cristiano, ¿este baldón me sucede? De Alf. Porque su ley recibí, ya no hay quien de mí se acuerde. Valor. Vive Dios, que es cobardía que mi venganza no intente. De Alf. Vive el cielo, que es infamía que yo de vengar me deje. Valor. El cielo me dé ocasión. De Alf. Ocasión me dé la suerte. Valor. Que si me la dan los cielos. De Alf. Si el Hado me la concede. Valor. Yo haré que veáis muy presto. De Alf. Llorar a España mil veces. Valor. El valor. De Alf. El ardimiento de este brazo altivo y fuerte. Valor. De los valores altivos. De Alf. De los tusanís valientes. Valor. ¿Habéis escuchado? De Alf. Sí. Valor. 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 Extraña altura, cuya fábrica eminente. Con el peso, la máquina y la frente fatiga todo el suelo. Estrecha el aire y embaraza el cielo. Infame ladronera, que de abortados rayos de tu esfera das, preñados de escándalos tus senos, aquí la voz y en África los truenos. Hoy es, hoy es el día fatal de tu pasada alevosía, porque vienen conmigo juntos hoy mi venganza y tu castigo. Si bien corridos vienen de ver el poco aplauso que previenen los cielos a mi fama. Que esto matar y no vencer se llama, porque no son blasones a mi honor merecidos postrar una canalla de ladrones ni sujetar un bando de bandidos. Y así, encargue a los tiempos mi memoria que la llamo castigo inovitoria. Saber deseo el origen de este ardiente fiero motín. Mendoza. Pues oye atentamente. Esta, austral águila heroica, es el alpujarra, esta es la rústica muralla, es la bárbara defensa de los moriscos, que hoy, mal amparados en ella, africanos montañeses, restaurar a España intentan. Es por su altura difícil, fragosa por su aspereza, por su sitio inexpugnable e invencible por sus fuerzas. Catorce leguas en torno tiene, y en catorce leguas más de cincuenta que añade la distancia de las quiebras, porque entre puntas y puntas hay valles que la hermosean, campos que la fertilizan, jardines que la deleitan. Toda ella está poblada de villajes y de aldeas. Tal, que cuando el sol se pone, a las vislumbres que deja, parecen riscos nacidos con cabos entre las breñas, que rodaron de la cumbre, aunque a la falda no llegan. De todas las tres mejores son Berja, Gavia y Galera, plazas de armas de los tres que hoy a los demás gobiernan. Es capaz de treinta mil moriscos que están en ella, sin las mujeres y niños, y tienen donde apacientan gran cantidad de ganados. Si bien los más se sustentan, más que de carnes, de frutas ya silvestres o ya secas, o de plantas que cultivan. Porque no sólo a la tierra, pero a los peñascos hacen tributarios de la hierba. Que en la agricultura tienen del estudio, tal destreza, que a preñeces de su asada hacen fecundas las piedras. La causa del rebelión, por si tuve parte en ella, te suplico que en silencio la permitas a mi lengua. Aunque mejor es decir que fui la causa primera, que no decir que lo fueron las pragmáticas severas que tanto los apretaron, que decir esto me esfuerza. Si uno ha de tener la culpa, más vale que yo la tenga. En fin, sea aquel desaire la ocasión, señor, o sea que a valor al otro día que sucedió mi pendencia, llegó el alguacil mayor de él, y le quitó a la puerta del ayuntamiento una daga que traía encubierta. O sea que ya oprimidos de ver cuánto los aprietan órdenes que cada día aquí de la corte llegan, los desesperó de suerte, que a motinar se conciertan. Para cuyo efecto fueron, sin que ninguno lo entienda, retirando al alpujarrabastimento, armas y hacienda tres años tuvo en silencio esta traición encubierta tanto número de gentes. Cosa que admira y eleva, que en más de treinta mil hombres convocados para hacerla, no hubiera uno que jamás revelara ni dijera secreto de tantos días. Cuánto ignora, cuánto hierra el que dice que un secreto peligra en tres que le sepan. Que en treinta mil no peligra, como a todos les convenga. El primer trueno que dio este rayo que en la esfera de esos peñascos forjaban la traición y la soberbia, fueron hurtos, fueron muertes, robos de muchas iglesias, insultos y sacrilegios y traiciones, de manera que Granada, dando al cielo bañada en sangre las quejas, fue miserable teatro de desdichas y tragedias. Preciso acudió al remedio la justicia. Pero apenas se vio atropellada, cuando toda se puso en defensa. Trocó la vara en acero, trocó el respeto en la fuerza, y acabó en civil batalla lo que empezó en resistencia. Al corregidor mataron. La ciudad, al daño atenta, tocó alarma, convocando la milicia de la tierra. No bastó. Que siempre estuvo, tanto novedad desprecia, de su parte la fortuna. De suerte, que todo era desdichas para nosotros. ¡Qué pesadas y qué encias son, pues en cuanto porfían, nunca ha quedado por ellas! Creció el cuidado en nosotros, creció en ellos la soberbia y creció en todos el daño, porque se sabe que esperan socorro de África, y ya se ve si el socorro llega, que el defenderle la entrada es divertirnos la fuerza. Además, que si una vez pujantes se consideran, harán los demás moriscos de la casa o consecuencia. Pues los de la Extremadura los de Castilla y Valencia, para declararse aguardan cualquier victoria que tengan. Y para que veáis que son gente, aunque osada y resuelta, de políticos estudios, o y como se gobiernan. Que esto lo habemos sabido de algunas espías presas. Lo primero que trataron fue elegir una cabeza. Y aunque sobre esta elección hubo algunas competencias entre don Fernando Valor y otro hombre de igual nobleza, don Álvaro Tuzaní. Don Juan Maleglos concierta con que don Fernando reine, casándose con la bella doña Isabel Tuzaní, su hermana. ¡Ap! ¡Oh cuánto me pesa de traer a la memoria el Tuzaní, a quien respetan, ya que a él no le hicieron rey, haciendo a su hermana reina! Coronado pues el valor, la primer cosa que ordena, fue, por oponerse en todo a las pragmáticas nuestras, o por tener por las suyas a su gente más contenta, que ninguno se llamara nombre cristiano, ni hiciera ceremonia de cristiano. Y porque su ejemplo fuera el primero, se firmó el nombre de Abenumella, apellido de los reyes de Córdoba, a quien hereda. Que ninguno hablar pudiese, sino en arábiga lengua. Vestir sino traje moro, ni guardar sino la secta de Mahoma. Después de esto, fue repartiendo las fuerzas. Galera, que es esa villa que estás mirando primera, cuyas murallas y fosos labró la naturaleza, tan singularmente docta, que no es posible que pueda ganarse sin mucha sangre, la dio Amalek en tenencia. Amalek, padre de Clara, que ya se llama Amaleka. Al Tuzaní le dio a Gaby a la alta, y él se quedó en verja, corazón que vivifica ese gigante de piedra. Esa es la disposición que desde aquí se penetra. Y esa, señor, la alpujarra, cuya bárbara eminencia, para postrarse a tus pies, parece que se despeña. D. Juan. Don Juan, vuestras prevenciones son de Mendoza y son vuestras, que es ser dos veces leales. Tocan dentro. Pero. ¿Pero qué cajas son estas? Mendoza. La gente que va llegando, pasando, señor, la muestra. D. Juan. ¿Qué tropa es esa? Mendoza. Esta es de Granada, y cuánto riega el genil. D. Juan. ¿Y quién la trae? Mendoza. Tráela el marqués de Mondejar, que es el conde de Tendilla, de su alhambra y de su tierra perpetua alcaide. D. Juan. Su nombre el moro en África tiembla, Tocan. ¿Cuál es esta? Mendoza. La de Murcia. D. Juan. ¿Y quién es quien la gobierna? Mendoza. El gran marqués de los Vélez. D. Juan. Su fama y sus hechos sean corónicas de su nombre. Tocan. Mendoza. Estos son los de Baeza, y viene por cabo suyo un soldado, a quien debiera hacer estatuas la fama, como su memoria eterna, Sancho de Ávila, señor. D. Juan. Por mucho que se encarezca, será poco, si no dice la voz que alabarle intenta, que es discípulo del duque de Alba, enseñado en su escuela a vencer, no a ser vencido. Tocan. Mendoza. Aqueste que ahora llega, el tercio viejo de Flandes es, que ha bajado a esta empresa desde el Mosa hasta el Genil, trocando perlas a perlas. D. Juan. ¿Quién viene con él? Mendoza. Un monstruo del valor y la nobleza, don Lope de Figueroa. D. Juan. Notables cosas me cuentan de su gran resolución y de su poca paciencia. Mendoza. Impedido de la gota, impacientemente lleva el no poder acudir al servicio de la guerra. D. Juan. Yo deseo conocerle. Escena segundo don Lope de Figueroa Dichos. D. Lope. Voto a Dios, que no me llevan a queso de ventaja un átomo vuestra alteza, porque hasta verme a sus pies, sólo he sufrido a mis piernas. D. Juan. ¿Cómo llegáis? D. Lope. ¿Cómo quién, señor, a serviros llega de Flandes a Andalucía? Y no es mala diligencia, pues vos a Flandes no vais, que Flandes a vos se venga. D. Juan. Cúmplame el cielo esa dicha. ¿Traéis buena gente? P. Lope. Y tan buena, que si fuera el alpujarra el infierno, y estuviera Mahoma por alcaide suyo, entrarán, señor, en ella. Si no es los que tienen gota, que no trepan por las peñas, porque vienen. Escena tercero un soldado, Garcés, al Cuscús Dichos. Un sol. Dentro. Deteneos. Garcés. Dentro. Tengo de llegar. Afuera. Sale Garcés con al Cuscús a cuestas. D. Juan. ¿Qué es esto? Garcés. De posta estaba la falda de esa sierra, sentí ruido entre unas ramas, páreme hasta ver quién era, y vi este galgo que estaba acechando detrás de ellas, que sin duda era su espía. Maníatele con la cuerda del mosquete, y porque ladre que haya ya, le traigo a cuestas. D. Lope. Buen soldado, vive Dios. ¿Esto hay acá? Garcés. Pues. ¿Qué piensa we señoría que todo está en Flandes? Al Cusc. Ap. Malo es esta. Al Cuscús, a esparto orel del nuez del gasnato vuestra. D. Juan. Ya os conozco, no me cogen estas hazañas de nuevas. Garcés. Oh cómo premian sin costa príncipes que honrando premian. D. Juan. Venida acá. Al Cusc. Amé de Silde. D. Juan. Sí. Al Cusc. Ser gran favor tan cerca. Bienestal de aquí. D. Juan. ¿Quién sois? Al Cusc. Ap. Aquí importar el cautela. Al Cuscús, un morisquilio, a quien llevaron por fuerza al ampujarro. Que me ser cristiano en me conciencia, saber la trina cristiana, el credo, la salve reina, el panostro, y el catorce mandamientos de la iglesia. Por decir que ser cristiano, darme otros el muerte intentan. Yo correr, he oyendo, dalde en manos de quien me prenda. Si me dar el vida, yo decir de cuánto allá piensan, y llevaros donde entre y sin alguna resistencia. D. Juan. Ap. A. Mendoza. Como presumo que miente, también puede ser que sea verdad. Mendoza. ¿Quién duda que hay muchos que ser cristianos profesan? Yo sé una dama que está retirada allá por fuerza. D. Juan. Pues ni todo lo creamos ni dudemos Garcés, tenga ese morisco por preso. Garcés. Yo, yo tendré con él cuenta. D. Juan. Que en lo que luego dijere, veremos si acierta o yerra. Y ahora vamos, don Lope, dando a los cuarteles vuelta, y a consultar por qué sitio se ha de empezar. Mendoza. Vuestra Alteza lo mire bien, porque aunque parece poca la empresa, importa mucho. Que hay cosas, mayormente como éstas, que no dan honor ganadas, y perdidas dan afrenta. Y así, se debe poner mayor atención en ellas, no tanto para ganarlas, cuanto para no perderlas. Vance don Juan de Austria, don Juan de Mendoza, don Lope y soldados. Escena cuarto Garcés, Alcuscus. Garcés. ¿Vos cómo os llamáis? Alcusc. Arroz. Que si entre moriscos era Alcuscus, entre cristianos seré Arroz, porque se entienda que Menestra Mora pasa a ser cristiana Menestra. Garcés. Alcuscus, ya sois mi esclavo. Decid verdad. Alcusc. Norabuena. Garcés. Vos dijisteis al señor don Juan de Austria, Alcusc. ¿Que aquel era? Garcés. ¿Que le llevaríais por donde entrada tiene esa sierra? Alcusc. Sí, miemu. Garcés. Aunque es verdad que él a sujetaros venga con el Marqués de los Vélez, con el Marqués de Mondejar, Sancho de Ávila y don Lope de Figueroa, quisiera, yo que la entrada a estos montes sólo a mí se me debiera. Llévame allá, porque quiero mirarla y reconocerla. Alcusc. Arp. Engañifa a este cristiano he de hacerle, he de dar la vuelta a la alpujarra. Venilde conmigo. Garcés. Detente, espera. Que en este cuerpo de guardia dejé mi comida puesta cuando salí a hacer la posta, y quiero volver por ella. Que en una alforja podré, porque el tiempo no se pierda, llevarla, para ir comiendo por el camino. Alcusc. Así sea. Garcés. Vamos pues. Alcusc. Arp. Santo Mahoma, pues tú sé el de mi profeta, liabarme, ea mecairé, aunque ande de seca en meca. Vance. Jardín en verja. Escena ve moriscos y músicos. Y detrás, don Fernando Valor y doña Isabel Tuzaní. Valor. A la falda lisonjera de ese risco coronado, donde sin duda ha llamado a Cortés la primavera, porque entre tantos colores de su república hermosa que dé jurada la rosa por la reina de las flores, puedes, bella esposa mía, sentarte. Cantad, a ver si la música vencer sabe la melancolía. De Isaac. A Benúme ya valiente, a cuya altivez bizarra, no el roble de la alpujarra de corona solamente, sino el sagrado laurel, árbol ingrato del sol, cuando llore el español su cautiverio cruel. No es desprecio de la dicha de este amor, de esta grandeza, ni repetida tristeza, sino pensión o desdicha de la suerte. Porque es tal de la fortuna el desdén, que apenas nos hace un bien, cuando le desquita un mal. No nace de causa alguna esta pena, ap. Adiós pluguiera. Sino sólo de esta fiera condición de la fortuna. Y si ella es tan envidiosa, ¿cómo puedo yo este miedo perder al mal, si no puedo dejar de ser tan dichosa? Valor. Si la causa de mirarte triste tu dicha ha de ser, pésame de no poder, mi lidora, consolarte. Que habrá tu melancolía de ser cada día mayor, pues que tu imperio y mi amor son mayores cada día. Cantad, cantad, su belleza celebrad, pues bien halladas, siempre traen paces juradas la música y la tristeza. Música No es menester que digáis cuyas sois, mis alegrías. Que bien se ve que sois mías en lo poco que duráis. Escena sexto Malek, que llega a hablar a don Fernando, hincada la rodilla. Y a los lados, don Álvaro y doña Clara, que salen en traje de moros y se quedan a las puertas. Beatriz dichos. Declar. Ap. No es menester que digáis cuyas sois, mis alegrías. De. Alf. Ap. Que bien se ve que sois mías en lo poco que duráis. Siempre suenan los instrumentos, aunque se represente. Declar. Ap. Cuánto siendo haber oído ahora que esta canción. De. Alf. Ap. Que notable confusión la voz en mí ha introducido. Declar. Ap. Pues cuando mi casamiento a tratar mi padre viene. De. Alf. Ap. Pues cuando dichas previene amor, a mi amor atento. Declar. Ap. Glorias mías, escucháis. De. Alf. Ap. Escucháis mis fantasías. Música. Ellos. Ap. Que bien se ve que sois mías en lo poco que duráis. Malek. Señor, pues entre el estruendo de Marte el amor se ve tan hallado, bien podré decirte cómo pretendo dar a Malek a marido. Valor. ¿Quién fue tan feliz, me di? Malek. Tu cuñado Tuzaní. Valor. Muy cuerda lección ha sido, pues uno y otro fue él a preceptos de su estrella, él no viviera sin ella, y ella muriera sin él. ¿A dónde están? Llegan don Álvaro y doña Clara. Declar. A tus pies alegre llego. De. Alf. Y yo ufano, para que nos des tu mano. Valor. Mil brazos tomad, y pues en nuestro docto al Corán, ley que ya todos guardamos, más ceremonias no usamos que las prendas que se dan dos, dele a Malek a divina sus arras el Tuzaní. De. Alf. Todo es poco para ti, a cuya luz peregrina se rinde el mayor farol. Y así temo, porque orgullo que es darle al sol lo que es suyo, darle diamantes al sol. Aqueste un cupido es, de sus flechas guarnecido. Que aún de diamantes cupido, viene a postrarse a tus pies. Esta una sarta de perlas, de quien duda quien ignora que las llorara el Aurora, si tú habías de cogerlas. Esta es un águila bella, del color de mi esperanza. Que sólo un águila alcanza a ver el sol que mira a ella. Un clavo para el tocado es este hermoso rubí, que ya no me sirve a mí, pues mi fortuna ha parado. Estas memorias, más no las tomes. Que en tales glorias, quiero que tengas memorias tú, sin traértelas yo. Declar. Las arras, Tuzaní, a Seto, y a tu amor agradecida, traerlas toda mi vida en tu nombre te prometo. De Isaac. Y yo os doy el parabiente a que este lazo inmortal, Ab. ¿Qué ha de ser para mi mal? Malek. Hea, pues, las manos den albricias al alma. De Alf. Puesto a tus pies estoy. Declar. Los brazos conformen eternos lazos. Los dos. Yo soy feliz. Al darse las manos, tocan cajas dentro. Todos. ¿Más qué es esto? Malek. Cajas españolas son las que atruenan estos riscos, que no tambores moriscos. De Alf. ¿Quién vio mayor confusión? Valor. Cese la boda, hasta ver qué novedad causa ha sido. De Alf. Ya, señor, ¿no lo has sabido? ¿Qué más novedad que ser dichoso yo? Pues el sol mira apenas mi ventura, cuando eclipsan su luz pura las aromas del español. Vuelven a tocar. Escena séptimo El Cuscus, con unas alforjas al hombro dichos. Alcusc. Gracias a Mahoma y a la, que a tus pies haber llegado. De Alf. Alcuscus, ¿dónde has estado? Alcusc. Ya todos estar acá. Valor. ¿Qué te ha sucedido? Alcusc. Yo hoy de posta estar, he a posta liego aquí, aunque por la posta, quien por detrás me cogió, lievome con otros dos a un don Juan, que ahora es venido. He cristianilio fingido, decirle que creen Dios. No me dio muerte. Cativo ser del soldado cristiano, que no se lavará en vano. A este apenas le apercibo que senda saber por dónde poder la alpojarra entrar, cuando la querer mirar. De camarada se esconde, he a que esta forja me dando dónde venir su comida, por una parte escondida, entrar los dos caminando. Apenas sólo le ver, cuando, sin que seguir pueda, fui por monte, ese queda sin cativo y sin comer. Porque aunque me seguir quiso, una trompa que salir de moros, le hacer huir. He yo venir con aviso de que ya muy cerca dejo don Juan de Industria en campaña, a quien decir que acompaña el gran marqués de Mondejo con el marqués de Luzbel, el que fremáticos doma, don Lope figura a Roma, y Sancho Débil con él. Todo soy al alpojarra venir contra ti. Valor. No digas más, porque a cólera obligas mi altivez siempre bizarra. De Isaac. Ya desde esa excelsa cumbre donde tropezando el sol, o teme ajar su arrébolo teme apagar su lumbre, ni bien ni mal se divisan entre varias confusiones los armados escuadrones que nuestros términos pisan. Declar. Grande gente ha conducido Granada a que esta facción. Valor. Pocos muchos mundos son, si a vencerme a mí han venido, aunque fuera el que sujeta ese hermoso laberinto, como hijo de Carlos V, hijo del quinto planeta. Porque aunque estos horizontes cubran de marciales señas, serán su pira estas peñas, serán su tumba estos montes. Y pues se viene acercando ya la ocasión, advertidos, no ya desapercibidos nos hallen, sino esperando todo su poder. Y así, supuesto cupe cualquiera. Malek se vaya a Galera, vaya a Gavia Tuzaní, que yo en Berja me estaré, y a quien alá depararé la suerte, que alá le ampare, pues suya la causa fue. Y da Gavia. Que la gloria que hoy es de amor interés, celebraremos después que quedemos con victoria. Vance don Fernando Valor, doña Isabel, Malek, moriscos y músicos. Escena octavo don Álvaro, doña Clara. Al Cuscús y Beatriz, retirados. Declar. Para sí. No es menester que digáis cuyas sois, mis alegrías. De Alf. Para sí. Qué bien se ve que sois mías en lo poco que duráis. Declar. Para sí. Alegrías mal logradas, antes muertas que nacidas. De Alf. Para sí. Rosas sin tiempo cogidas, flores sin sazón cortadas. Declar. Para sí. Si rendidas, si postradas a un ligero soplo estáis. De Alf. Para sí. No digáis que el bien gozáis. Declar. Para sí. Pues siendo para perder, que sintáis es menester. De Alf. Para sí. No es menester que digáis. Declar. Para sí. Alegrías de un perdido, aborto sois de un cuidado, puesto que habéis espirado primero que habéis nacido. Si acaso, si hierro ha sido hallarme vuestras porfías por otra, no estéis baldías conmigo un rato pequeño. Dejadme, y buscad el dueño cuyas sois, mis alegrías. De Alf. Para sí. Por gran maravilla os toca, dichas. Luego bien moristeis. Que si maravillas fuisteis, fuerza fue vivir tampoco. De contento estuve loco, y ya de melancolías. Que bien, que bien, alegrías, se ve que sois de otro a quien buscáis. Y hay, penas, que bien, que bien se ve que sois mías. Declar. Para sí. Aunque si ser pretendéis alegrías, bien hicisteis. De Alf. Para sí. Pues que dos veces lo fuisteis, en una que os deshacéis. Declar. Para sí. Dos veces desde hoy seréis venturosas. Los dos. Para sí. Lo mostráis en la prisa con que os vais cuando a mi alivio acudís. De Alf. Para sí. En lo tarde que venís. Declar. Para sí. En lo poco que duráis. De Alf. Hablando estaba conmigo a solas, porque no sé si en tantas penas podré hablar, Maleca, contigo. Cuando era mi amor testigo de esta victoriosa palma, vuelve a suspenderse en calma. Y así calla, porque es mengua que quiera alzarse la lengua con los afectos del alma. Declar. El hablar es libre acción, pues puede un hombre callar. El oír no, porque ha de estar eso en ajena razón. Y es tanta mi suspensión, que ocupada del sentir, no oiré lo que has de decir. Que mucho en tanto pesar que tú no estés para hablar, si yo no estoy para oír. De Alf. El rey Agavia me envía, tú a galera paz, y amor, luchando con el honor, se rinde a su tiranía. Quédate ahí, esposa mía, y piadoso el cielo quiera que el cerco que nos espera, que el poder que nos agravia, me vaya a buscar a Agavia, porque te deje en galera. Declar. De suerte, que no podré verte, hasta ver acabada esta guerra de granada. De Alf. Si podrás. Que yo vendré todas las noches, porque dos leguas que hay en rigor de allí a Gavia, será error no volarlas mi deseo. Declar. Mayores distancias creo que saben medir amor. Yo en el postigo estaré esperándote del muro. De Alf. Y yo, de ese amor seguro, cada noche al muro iré. Dame los brazos, en fe. Cajas. Declar. Cajas vuelven a tocar. De Alf. Que desdicha. Declar. Que pesar. De Alf. Que padecer. Declar. Que sentir. Esto es amar. De Alf. Es morir. Declar. Pues que más morir que amar. Vanse los dos. Escena noveno Beatriz, Alcuscus. Beatriz. Alcuscus, llégate aquí, pues solos hemos quedado. Alcusc. Sabilia, a que ese recado será la alforja, o a mí. Beatriz. Que siempre has de estar de gorja, aunque todo sea tristeza. Escúchame. Alcusc. Esa fineza será a mí, o será la alforja? Beatriz. A ti es. Pero ya que así ella mi amor atropella, tengo de ver qué hay en ella. Alcusc. Luego será a él y a, e no a mí. Beatriz. Esto es tocino, y condeno. Va sacando lo que dicen los versos. Traerlo tú de este modo. Este es vino. Hay de mí. Todo cuanto traes aquí es veneno. Yo no lo quiero tocar ni ver, Alcuscus. Advierte que puede darte la muerte si lo llegas a probar. Base. Escena décimo Alcuscus. Todos de boneno llenos estar. Sí. Ya lo creer, pues hará decir, que ser cierpe es saber de bonenos. Y aún otra razón más clara es de que el boneno vio a Sara, que no le probó, con ser tan golos a Sara. El cristianilio sin duda matará al Cuscus quería. Ay tan gran Belia quería. Mahoma librarme pudo, porque a Meca le ofrecer ir a ver el zancarrón. Cajas. Más cerca escuchar el son, y ya de divisos ver en trompas el montelieno. Seguir quiero al Tosaní. A ver alguien por ahí que querer de este boneno. Base. Cercanías de Galera. Escena 11 Don Juan de Austria, Don Lope de Figueroa, Don Juan de Mendoza, Soldados. Mendoza. Desde aquí se dejan ver mejor las señas, al tiempo que ya declinando el sol, está pendiente del cielo. Aquella villa que a mano derecha, sobre el cimiento de una dura roca a tantos siglos que se está cayendo, es Gavia la Alta. Y aquella que tiene a su lado izquierdo, de quien las torres y riscos están siempre compitiendo, es Verja. Y Galera es esta, a quien este nombre dieron o porque su fundación es así, o ya porque vemos que a piélagos de peñascos ondas de flores batiendo, sujeta al viento, parece que se mueve con el viento. D. Juan. De estas dos fuerzas la una se ha de sitiar. D. Lope. Pues miremos cuál tiene disposición más al propósito nuestro, y manos a la labor. ¿Qué pies no están para eso? D. Juan. Aquel morisco rendido me traed, y de él sabremos si trata verdad o no en lo que fuere diciendo. ¿Dónde está Garcés, a quien se le di por prisionero? Mendoza. No le he visto desde entonces. Escena 12 Garcés dichos. Garcés. Dentro. Hay de mí. D. Juan. Mirad qué es eso. Sale Garcés herido, cayendo. Garcés. Garcés. Yo soy, que a tus plantas no llegará menos que muerto. Mendoza. Garcés es. D. Juan. ¿Qué ha sucedido? Garcés. Tu Alteza perdone un hierro por un aviso. D. Juan. Decid. Garcés. Aquel morisco, aquel preso que me entregaste, te dijo que venía con intento de entregarte el alpujarra. Yo, señor, con el deseo de saber el paso, y ser el que le entrase el primero, que aún la ambición del honor no es ambición de provecho, dije que me la enseñara. Seguíle a solas por esos laberintos donde el sol aún se pierde por momentos, con andarlos cada día. Apenas entre dos cerros él se vio conmigo, cuando por los peñascos subiendo, dio voces, y ya a sus voces o alas que le hurtaba el eco, respondieron unas tropas de moros, que descendiendo, a la presa se avanzaban como quien son, como perros. Inútil fue la defensa, y en fin, en mi sangre envuelto, discurrí el monte a ampararme de las hojas, cuando veo debajo de las murallas de galera, donde llego, abierta una boca, un melancólico bostezo del peñasco sobre quien estriba, que con el peso del edificio, sin duda gimió, y por quedar gimiendo siempre, no volvió a cerrarle, y se le dejó entreabierto. Aquí, pues, me eché, y aquí, o bien porque no me vieron, o porque ya sepultado me dejaron como muerto, de aquesta manera estuve el sitio reconociendo. Y en fin, galera minada de los ardides del tiempo, que para sitios de peñas es el mejor ingeniero, está. Y como tú sobre ella te pongas, podrás con fuego volarla, como esta boca, que es muy posible, ganemos, sin esperar lo prolijo de sitiarla. Y yo te ofrezco hoy por una vida, ¿cuántas galera contiene dentro? Sin que pueda con mi rabia, sin que valgan con mi acero, ni en los niños la piedad, ni la clemencia en los viejos, ni el respeto en las mujeres, que con esto lo encarezco. D. Juan. Retirad ese soldado. Llévanle. Ya tomo por buen acuero, don Lope de Figueroa, saber de galera esto. Que desde que oí que había en el Alpujarra pueblo que galera se llamaba, la quise poner el cerco, por ver si, como en el mar, dicha en las galeras tengo en la tierra. D. Lope. Pues qué aguardas? Vamos a ocupar los puestos. Que esta es la hora mejor, pues de noche, sin estruendo podremos llegarnos más a galera marche el tercio. Un sold. Pase la palabra. Otro. Pase. Soldats. A galera. D. Juan. Dadme, cielos, fortuna, como en el agua, en la tierra, porque opuestos aquella naval batalla y este cerco campal, luego pueda decir que en la tierra y en la mar, tuve en un tiempo dos victorias, que confusas, aún no distinga yo mismo de un cerco y una naval, cual fue la naval o el cerco. Vance. Muros de galera. Es en Axili y don Álvaro, al Cuscus. Después, doña Clara. D. Alf. Vida y honor, al Cuscus, hoy a tu cuidado dejo. Pues ya ves que si se sabe que falto de Gavia y vengo a galera, honor y vida en sólo un instante pierdo. Con esa yegua te queda, mientras yo en el jardín entro. Que luego salgo, y es fuerza que hemos de volvernos luego a entrar en Gavia antes que en Gavia nos echen menos. Al Cusc. Siempre a te servir me obligo. Y aunque con tal prisa vengo que aún no me diste lugar de dejar de mi aposento este alforja, sin menear aquí a liar en este puesto. D. Alf. Si de aquí faltas, la vida te he de quitar, vive el cielo. Sale doña Clara por un postigo. D. Clar. Eres tú. D. Alf. Pues quién pudiera ser tan fe él. D. Clar. Entra presto. No acierten a conocerte, si en el muro te detengo. Vance. Escena catorce al Cuscus. Después, soldados. Al Cusc. Vive alá, que me dormir. Pesado estar, soñor sueño. No haber oficio tan malo como el de ser alcahuetos, porque todos los oficios trabajar para sí mesmos, he alcahueto para el otro jo, llego a mi cuento vuelvo. Que vencer el sueño así. Tal vez se hacer zapateros zapatos, tal vez se hacer el sastre el vestido nuevo, el cocinero probar si estar el guisado bueno, hacer el pastel hechizo e comerle el pastelero. En fin, alcahueto solo no es para sí de provecho, pues ni calzar lo que cose ni probar lo que está haciendo. Jo, ¿qué se tomó ahí de mí? El yegua, ese me ir corriendo. Éntrase corriendo, y dice dentro. Jo, yegua, detente a hacer esto que te estar pidiendo. Que yo hacer por ti otra cosa que me pedir tú. No puedo alcanzar, ahí, al cuscús. Sale. Muy buena hacienda haber hecho. ¿En qué volverse mi amo? Que él me ha de matar, ser cierto, pues ser forzoso que haga ya no poder liegar a tiempo. He aquí que sale he decir. Dar el yegua. No le tengo que le hacer. Fuése me yegua por dónde. Por esos cerros mataretes haz. He dame con el daga por el pecho. Pues si habemos de morer, al cuscús, con el acero, y hay mortes en que escoger, murámonos de boneno. ¿Qué es morte más dolce? Vaya, pus que ya el vida aborrezco. Saca una bota de la alforja, y bebe. Mejor ser morer así, pues no morer por el menos bañado un hombre en su sangre. ¿Cómo estar? Bueno me siento. No ser el boneno fuerte. Es si es que morer pretendo, más boneno es menester. Bebe. No ser frío, a lo que bebo, el boneno, ser caliente. Sí, pues arder acá adentro. Más boneno es menester. Bebe. Que muy poco a poco muero. Ya parece que se enoja, pues que ya va haciendo efecto. Que los ojos se me turbian y se me traba el cerebro, el lengua ponerse gordes a ver el boca a erro. Ya que muero, no dejar, bebe. Para otro matar boneno, será piedad. ¿Dónde estar me evoca, que no la encuentro? Cajas dentro. Soldats. Dentro. Sentinelas de galera, alarma. Alcusc. ¿Qué será que esto? Más si relámpagos hay, ¿quién duda que ha de haber truenos? Escena 15 Don Álvaro y Doña Clara, asustados al cuscús. Declar. Las sentinelas, señor, hacen de las torres fuego. De Alf. Sin duda el campo cristiano en el nocturno silencio amparado de las sombras, sobre galera se ha puesto. Declar. Vete, señor. Que ya ves todo el castillo revuelto. De Alf. Y será gloriosa acción que digan de mí que dejo sitiada a mi dama. Declar. Ay triste. De Alf. ¿Y que las espaldas vuelvo? Declar. Sí, que en defender a Gaby está tu honor de por medio, y quizá han ido sobre ella. También es de advertir esto. De Alf. ¿Quién vio mayor confusión que yo en un punto padezco? Mi honor y mi amor están dándome voces a un tiempo. Declar. Responde a las de tu honor. De Alf. Antes responder pretendo a las dos. Declar. ¿De qué manera? De Alf. En llevárteme resuelvo conmigo. Que sin dejarte y en no dejárteme pierdo, corra mi honor y mi amor una fortuna y un riesgo. Vente conmigo. Una yegua, veloz injuria del viento, nos llevará. Declar. Con mi esposo voy. Nada aventuro en esto. Tuya soy. De Alf. Hola, Alcuscus. Alcusc. ¿Quién llama? De Alf. Yo soy, trae presto la yegua. Alcusc. El yegua. De Alf. ¿Qué aguardas? Alcusc. Aguardo el yegua, que luego me decir que volvería. De Alf. ¿Pues dónde está? Alcusc. Fuese huyendo. Mas yegua es de su palabra, y volver luego al momento. De Alf. Vive en los cielos, traidor. Alcusc. No tocará me, teneros, porque estará abonenado, en matar con el aliento. De Alf. ¿Qué tengo de darte muerte? Declar. Detente. Ay de mí. Va a detenerle, y se hiere la mano. De Alf. ¿Qué es eso? Declar. Por detenerte, la mano me corté con el acero. De Alf. Cueste esa sangre una vida. Declar. Pues por la mía te ruego que no le mates. De Alf. ¿Qué en mí no podrá ese juramento? ¿Es mucha la sangre? Declar. No. De Alf. Apriétate a ella ese lienzo. Declar. Y pues ves que no es posible seguirte ya, vete presto. Que no siéndolo en un día ganar la villa, yo ofrezco irme mañana contigo, pues nos queda el paso abierto siempre por aquesta parte. De Alf. Con esa esperanza acepto el partido. Declar. Alá te guarde. De Alf. ¿Para qué, si yo aborrezco vivir ya? Al Cusk. Pues aquí a ver para la perder remedio. Que a mí me sobrar un poco de dolcísimo boneno. Declar. Vete pues. De Alf. ¡Qué triste voy! Declar. Y yo qué afligida quedo. De Alf. Por saber qué opuesta estrella. Declar. Por saber que ha do severo. De Alf. Es este que entre mi amor. Declar. Es el que entre mis deseos. De Alf. Siempre se pone. Declar. Está siempre. De Alf. A mis desdichas atento. Declar. Puesto que un arma cristiana nos estorba por momentos. Al Cusk. ¿Esto es dormir o morer? Mas todo diz que es el mesmo, y ser verdad, pues no sé si me muero o si me duermo. Jornada tercera. Cercanías de Galera. Escena primera. Don Álvaro, sin ver a Al Cuscus, que está durmiendo en el suelo. De Alf. Noche pálida y fría, a tu silencio dignamente fía mi esperanza su empleo, mi amor su dicha, mi alma su trofeo. Pues en ti, aunque a pesar de tanta estrella, dará más noble luz maleca bella, cuando redes y lazos rogada finge entre mil dulces brazos. En alas del cuidado, como a un cuarto de legua ya he llegado de Galera. Esta parte donde naturaleza obró sin arte cerrados laberintos de hojas, ni bien confusos ni distintos, nocturno albergue sea del caballo. Y pues nadie hay que me vea, que de a ese tronco atado, más seguro a las riendas soy fiado un bruto, que al cuidado ayer de un hombre, tropiecen al Cuscus. Que, mas no hay accidente que no asombre un pecho enamorado. Si bien este accidente con justa causa mi valor le siente, pues cuando al muro ya a acercarme empiezo, todo cuanto hoy he visto, todo cuanto he hallado, es asombro, horror y espanto. Hay infelice, hay triste, oh tú, que monumento el monte hiciste. Mas no, hay dichoso, oh tú, que con la muerte mejoraste las ansias de tu suerte. ¿Con qué de sombras lucho? Despierta al Cuscus. Al Cusc. ¿Quién es que me pisar? De Alf. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Quién va? ¿Quién es? Al Cusc. Al Cuscus, que aquí esperar le mandaste con el yegua, y aquí estar, sin que me haber visto nadie. Si haber de volver a Gavío hoy, ¿cómo salir tan tarde? Mas siempre a ver al partirse gran perecil y entre amantes. De Alf. Al Cuscus, ¿qué haces aquí? Al Cusc. ¿Cómo preguntar qué haces a Al Cuscus, si te esperar desde que por porta entraste del muro a ver a Maleka? De Alf. ¿Quién vio cosa semejante? Pues desde anoche, ¿qué fue eso, estás aquí? Al Cusc. ¿Qué hablar de desde anoche, si no haber que me dormir un instante con un mal boneno que tomar porque me matase, de miedo de que la llego a ir por esos andurriales? Mas pues ya es el yegua vuelta y boneno no matarme, que al a mejorar el horas, vamos pues. De Alf. ¿Qué disparates? Tú estabas borracho anoche. Al Cusc. Si hay bonenos que emborrachen, si estar, y creerlo ahora en que el boca a hierro sabe, estar el lengua y los labios secos como pedernales, ser de yesca el paladar, saberme todo a venagre. De Alf. Vete de aquí. Que no es bien que ya otra vez me embaraces la dicha, pues por ti anoche perdí la ocasión más grande. Y no quiero que por ti a que ésta también me falte. Al Cusc. No tener el culpa, Sara sí, porque ella asegurarme que era boneno, he beberle por morirme. Ruido dentro. De Alf. Hacia esta parte siento gente. Entre estas ramas esperemos a que pasen. Vance. Escena Segundo Garcés, Soldados. Garcés. Esta de la mina es la boca que al muro sale. Llegad, llegad con silencio, pues no nos ha visto nadie. Ya está dada fuego, y ya esperamos por instantes que reviente el monte, dando nubes de pólvora al aire. Envolándose la mina, ninguno un minuto aguarde, sino a ir a ocupar el puesto que ella nos desocupare, procurando mantenerle hasta llegar lo restante de la gente que emboscada en esa espesura yace. Vance. Escena Tercero Don Álvaro, al Cuscus, después, Moriscos y Don Lope. De Alf. ¿Oíste algo? Al Cusc. Nada oír. De Alf. ¿Quién duda que es ronda que ande corriendo el monte? Por eso puse cuidado en guardarme. Fueron C. Al Cusc. Ya no lo ves. De Alf. Ya es bien al muro acercarme. Disparan dentro. ¿Más qué es esto? Al Cusc. No haber boca que más claramente hable que la boca de una pieza, aunque se ignora el lenguaje. Explosión de una mina. Moriscos. Dentro. Valedme, cielos. Al Cusc. Valedme, Mahoma. Hacía la te guarde. De Alf. Parece que se desquicia de sus ejes inmortales todo el orbe de cristal, todo el globo de diamante. De Lope. Dentro. Ya voló la mina. Todos a la batería que hace. Cajas. De Alf. ¿Qué etnas, qué monjivelos, qué vesubios, qué volcanes en su vientre concibieron los montes, que así los paren? Al Cusc. ¿Qué monjiles, qué besugos, qué lesnas ni qué alacranes? ¿Qué todo ser humo y fuego? De Alf. ¿Quién vio más terrible trance? En confusos laberintos de armas ya la villa arde, y para abortar horrores, víbora de alquitrán y aspid de pólvora, hecha pedazos, todas las entrañas abre. Estrago de España es este. Ni soy noble, pues, ni amante, si a socorrer a mi dama al fuego no me arrojaré, trepando al muro y rompiendo sus almenas de diamante. Que como yo entre mis brazos amaleca hermosa saque, galera y el mundo todo más que se queme y se abrace. Base. Al Cusc. Ni ser amante ni noble, si en confusión tan notable quedar Sara. Mas qué importa no ser yo noble ni amante. Hartos amantes y nobles a ver. Y como escaparme yo, que Sara y que galera más que se queme y se abrace. Base. Ruinas de galera. Escena IV Don Juan de Mendoza, Don Lope de Figueroa, Garcés, Soldados. Después, Malek, Moriscos y Doña Clara. D. Lope. No quede persona a vida. Llévese a fuego y a sangre la villa. Garcés. A pegar la fuego entraré. Base. Sol. Un yo a aprovecharme del saco. Salen Malek y Moriscos. Malek. Yo basto solo, puesto por muro delante, a defenderla. Batalla. Mendoza. Señor, este es Ladín el Alcaide. D. Lope. Ríndete ya. Malek. ¿Qué es rendirme? Declar. Dentro. Ladín, señor, dueño, padre. Malek. Ab. Malek ha es. Oh, quien pudiera hoy dividirse en dos partes. Declar. Dentro. Que me da un cristiano muerte. Malek. Pues a mí y estos otros me maten sin defenderme, y a un tiempo tu vida y mi vida acaben. D. Lope. Muere, perro, y a Mahoma da un recado de mi parte. Entranse los cristianos, retirando a los moriscos. Escena B. Después de haberse concluido la batalla dentro, salen soldados, Garcés, don Lope y don Juan de Mendoza. Sol. Uno se ha hecho presa tal de joyas y de diamantes. Sol. Dos rico quedo de esta vez. Garcés. Ninguna vida hoy se guarde que a mi acero, por hermosa o por caduca, se escape. Solo me falta de hallar aquel morisquillo infame, para volver bien vengado. D. Lope. Pues toda galera arde, manda a retirar la gente antes que su incendio llame el socorro. Mendoza. A retirar. Pase la palabra. Soldats. Pase. Vance. Escena Sexto Don Álvaro. Después, Doña Clara. D. Alf. Por entre montes de llamas, entre piélagos de sangre, tropezando en cuerpos muertos, quiso mi amor que llegase, a la casa de Maleca, estrago ya miserable, pues del acero y del fuego pavesa dos veces yace. ¡Ay esposa! Presto yo moriré, si llego tarde. ¿Dónde Maleca estará? Que ya no se mira a nadie. De Clar. Dentro. ¡Ay de mí! De Alf. Esta voz que el viento lastimosamente esparce de mal pronunciadas quejas, de bien repetidos hayes, es rayo que me penetra. ¿Quién vio desdicha más grande? A las luces que confusas y acebado el fuego hace, miro una mujer que está apagándolas con sangre. Y es Maleca. ¡Oh santos cielos! ¡O dad la vida o matadme! Entra, y saca a Doña Clara, suelto el cabello, sangriento el rostro, y medio vestida. De Clar. Soldado español, en quien ni piedad ni rigor cabe. Piedad pues que ya me heriste, rigor pues no me acabaste, vuelve a mi pecho el acero. Mira que es rigor notable que tus acciones no sean ni rigores ni piedades. De Alf. Deidad infeliz, que ya hay infelices deidades, pues de ti lo aprenden cuantas de humanas fortunas saben, el que en sus brazos te tiene, no solicita matarte. Que antes quisiera su vida dividir en dos mitades. De Clar. Bien dicen esas razones que eres africano al arbe. Y si por mujer y triste, dos veces puedo obligarte, una fineza te deba. En Gaby está por Alcaide el Tuzaní, esposo mío. Pártete luego a buscarle, y este estrecho último abrazo le llevarás de mi parte. Y dirásle que su esposa, bañada en su propia sangre, a manos de un español, de sus joyas y diamantes más que de honor ambicioso, hoy muerta en galera yace. De Alf. El abrazo que me das, no, no es menester llevarle a tu esposo. Que por ser fin de tus felicidades, él le sale a recibir. Que no hay desdicha que tarde. De Clar. Sola una voz hay bien mío. Pudo nuevo aliento darme, pudo hacer feliz mi muerte. Deja, deja que te abrace. Muera en tus brazos y muera, espira. De Alf. ¡Oh cuánto, oh cuánto ignorante es quien dice que el amor a ser de dos vidas sabe una vida! Pues si fueran esos milagros verdades, ni tú murieras, ni yo viviera. Que en este instante, muriendo yo y tú viviendo, estuviéramos iguales. Cielos, que visteis mis penas, montes, que miráis mis males, vientos, que oís mis rigores, llamas, que veis mis pesares, como todos permitís que la mejor luz se apague, que la mejor flor se os muera, que el mejor suspiro os falte. Hombres que sabéis de amor, advertirme en este lance, decidme en esta desdicha, ¿qué debe hacer un amante que viniendo a ver su dama la noche que ha de lograrse un amor de tantos días, bañada la haya en su sangre, a su cena guarnecida de más peligroso esmalte, oro acrisolado al fuego del más riguroso examen? ¿Qué debe aquí hacer un triste que el tal amo que esperar le pudo, haya túmulo, donde la más adorada imagen, que iba siguiendo deidad, vino a conseguir cadáver? Mas no, no me respondáis, no tenéis que aconsejarme. Que si no obra por dolor un hombre en sucesos tales, mal obrará por consejo. Oh montaña inexpugnable de la Alpujarra, oh teatro de la hazaña más cobarde, de la victoria más torpe, de la gloria más infame. Oh nunca, oh nunca tus montes, oh nunca, oh nunca tus valles hubieran visto en su cumbre hubieran visto en su margen la más infeliz belleza. Mas de qué sirve quejarme, si las quejas, con ser quejas, aún no son prendas del aire. Escena séptimo Don Fernando Valor, Doña Isabel Tuzaní, Moriscos Don Álvaro. Doña Clara, muerta. Valor. Aunque con lenguas de fuego galera en su ayuda llame, tarde hemos llegado. Deizab. Y tanto, que ya sus plazas y calles son abrazadas cenizas, que en llamas piramidales se oponen a las estrellas. Deizab. No os admire, no os espante venir tan tarde vosotros, si yo también vine tarde. Valor. Oh qué presagio tan triste. Deizab. Qué asombro tan miserable. Valor. ¿Qué es esto? De Alf. Esta es la mayor pena, este el dolor más grande, la desdicha más cruel, la desventura más grave. Que ver morir y morir tan triste y tan lamentable, mente lo que se ama, es la cifra de los pesares, el colmo de las desdichas y el mayor mal de los males. Maleca hay triste. Mi esposa, es, qué pena tan notable. La que, qué dolor tan triste. Pálida, qué duro trance. Y sangrienta, qué cruel. Estáis mirando delante. A leve mano en su pecho hizo herida penetrante entre el fuego. A quien no admira, a quien no asombra que apague fuego a fuego, y que al acero se dé a partido un diamante. Todos sois testigos, todos, del más sacrílego un traje, la más fiera acción, el más triste horror, costoso examen del amor y la fortuna, y así, desde aqueste instante todos lo habéis de ser, todos, de la mayor, la más grande y la más noble venganza que en sus corónicas guarde la eternidad de los bronces, la duración de los jaspes. Pues a esta beldad difunta, flor truncada, rosa fácil, que al fin maravilla muere como maravilla nace, hago juramento, hago firme amoroso homenaje de vengar su muerte. Y puesto que galera, a quien no embalde dieron este nombre, ya sosobrando sobre mares de púrpura que la negan, de llamas que la combaten, se va a pique despeñada desde esta cumbre a ese valle. Pues ya de los españoles apenas se escucha el parche, y pues se van retirando, yo iré siguiendo el alcance, hasta que al mismo entre todos homicida suyo halle. Vengaré, si no su muerte, a lo menos mi coraje. Porque el fuego que lo ve, porque el mundo que lo sabe, porque el viento que lo escucha, la fortuna que lo hace, el cielo que lo permite, hombres, fieras, peces, aves, sol, luna, estrellas y flores, agua, tierra, fuego, aire sepan, conozcan, publiquen, vean, adviertan, alcancen que hay en un alar de pecho, en un corazón alar de amor después de la muerte, porque aún ella no se alabe que dividió su poder los dos más firmes amantes. Base. Valor. Detente, espera. Deisab. Primero harás que un rayo se pare. Valor. Retirad esa belleza infeliz no osa cobarde ver que esa bárbara troya ese rústico homenaje. Caiga en horror a la tierra, vuele en cenizas al aire, moriscos de la alpujarra, si para venganzas tales, vuestro rey adenume ya no ciñe este acero en balde. Base. Deisab. Ap. Pluguera el cielo sus montes, que son soberbios atlantes del fuego que los consume, del viento que los combate, ya titubear se viesen, ya caducar se mirasen, porque dieran fin en ellos tantas infelicidades. Vance. Campo inmediato a Berja. Escena octavo Don Juan de Austria, Don Lope, Don Juan de Mendoza, soldados. De Juan. Ya que rendida galera en ruina se eterniza, y que en su propia ceniza es el fénix y la hoguera. Ya que de la ardiente esfera, entre el escándalo sumo, un fragmento la presumo a donde voras y ciego es el minotauro el fuego y es el laberinto el humo. No tenemos que esperar, sino antes que la aurora cuaje las perlas que llora sobre la espuma del mar, empiece el campo a marchar a Berja. Que mi atrevido corazón, nunca vencido, descanso no ha de tener hasta a Benúmeya ver a mis pies muerto o vencido. D. Lope. Si quieres, señor, que hagamos de Berja lo que hemos hecho de galera, satisfecho estás de tus armas. Vamos. Pero si el orden miramos del rey, no fue su intención destruir gentes que son sus vasallos, sino dar escarmientos, y templar el castigo y el perdón. Mendoza. Yo lo que Don Lope digo. Piadoso y cruel te crean, y la cara al perdón vean, pues vieron la del castigo. Pero sea su perdón testigo de tus piedades, señor. Témplese ya tu rigor, pues más se suelen mostrar el valor en perdonar, porque el matar no es valor. D. Juan. Mi hermano, es verdad, me envía a que esto apacigüe yo. Mas rogar sin armas, no sabe la cólera mía. Pero ya que de mí fía castigo y perdón, me obligo a que el mundo sea testigo que uso en cualquiera ocasión con las armas del perdón, con los ruegos del castigo Don Juan. Mendoza. Señor. D. Juan. Vos iréis a verja, donde está hoy valor, y que a verja voy, de mi parte le diréis. Público el perdón le haréis y el castigo, y con igual providencia al bien y al mal, le diréis que si rendido se quiere dar a partido, daré perdón general a todos los revelados, con que vuelvan a vivir con nosotros y asistir en sus oficios y estados. Que de los daños pasados hoy mi justicia severa más satisfacción no espera. Que se rinda al fin, porque, si no, a verja soplaré las cenizas de galera. Mendoza. A servirte voy. Base. Escena noveno Don Juan de Austria, Don Lope, Soldados. D. Lope. No ha habido saco jamás que haya dado más provecho. No hay soldado que rico no haya venido. D. Juan. ¿Tanto tesoro escondido dentro de galera había? D. Lope. Dígatelo la alegría de tus soldados. D. Juan. Yo quiero, porque presentar espero a mi hermana y reina mía de esta guerra los trofeos, a los soldados ferrear cuanto fuere de enviar. D. Lope. Con esos mismos deseos hice yo algunos empleos, y estás harta que he comprado a un hombre que la ha ganado, te ofrezco por la mejor joya para dar, señor. D. Juan. Buena es, y no es excusado tomarla, por no excusar lo que me habéis de pedir. Enseñeos yo a recibir, pues vos me enseñáis a dar. D. Lope. El precio es más singular que os sirváis de ella y de mí. Escena décimo Don Álvaro, Alcuscus dichos. D. Alf. Sin ver a Don Juan. Hoy, Alcuscus, solo a ti quiero, en la empresa que sigo, por compañero y amigo. Alcusc. Muy bien te fiar de mí. Aunque tu esfuerzo, no sé qué ser lo que acá procura. Ap. A Don Álvaro. Más quedo. Que este es su altura. D. Alf. A que este es Don Juan. Alcusc. Siafe. D. Alf. Con atención le veré, por su fama y su opinión. D. Juan. ¿Qué iguales las perlas son? D. Alf. Ap. Y ya, aunque yo no quisiera con atención verle, fuera precisa en mí la atención. Aquella sarta hay de mí. Que en su mano hay alma. Ves, bien la he conocido, es la que yo amaléca di. D. Juan. Vamos, Don Lope, de aquí. Qué admirado este soldado de mirarme se ha quedado. D. Lope. Pues quién, señor, no se admira, cada vez que el rostro os mira. Vance Don Juan, Don Lope y soldados. Escena 11 Don Álvaro, Alcuscus. D. D. Suspenso y mudo he quedado. Alcusc. Ya, señor, que sólo estás, ¿por qué has bajado, decir, de la alpujarra, y venir aquí? D. Alf. Presto lo sabrás. Alcusc. Me no querer saber más de que hasta aquí haber venido, para ser arrepentido de seguirte. D. Alf. Pues por qué. Alcusc. Escuchar, él lo diré. Me, señor, cativo he sido de un cristianillo soldado, que si en el campo me ver, matar. D. Alf. ¿Cómo puede ser, si bien es tan disfrazado, conocerte? Y pues mudado el traje los dos traemos, pasar entre ellos podemos, sin sospecha averiguada, por cristianos, pues en nada ya moriscos parecemos. Alcusc. Tú, que bien el lengua hablar, tú, que cativo no ser, tú, que español parecer, seguro poder pasar. Me, que no sé pronunciar, me, que preso haber estado, me, que este tránsito. El traje no he usado, ¿cómo excusar el castigo? D. Alf. Hablando solo conmigo, pues, en fin, en un criado ninguno reparará. Alcusc. ¿Es si alguien quiere saber deme algo? D. Alf. No responder. Alcusc. ¿Quién no responder podrá? D. Alf. ¿Quién mire cuánto le va? Alcusc. Mahoma solamente pudo hacerme por fuerza mudo, siendo tan grande hablador. D. Alf. Necios extremos de amor, no dudo hay de mí. No dudo que acuséis mi atrevimiento, pues idólatra gentil de un sol puesto, en treinta mil un soldado hallar intento a quien sigo por el viento, pues ni señas ni razón traigo de él. Más confusión por admiración me das. ¿Qué importa un prodigio más, a dónde tantos lo son? Bien sé, bien, que no es posible hallar mi venganza, no. ¿Más qué hiciera yo, si yo no intentara lo imposible? Pero aunque bien infalible vi la primer seña, en vano la creo, porque está ya no que es quien es, y es cosa clara que un noble no ensangrentara en una mujer la mano. ¿Por qué valor no asegura, porque no arguye nobleza, quien no admira una belleza, quien no adora una hermosura, que en sí misma está segura? Luego no es suyo el rigor. Mienten sus señas, amor, tus indicios han mentido. ¿Qué otro ha sido, qué otro ha sido el vil, el fiero, el traidor? Alcusc. ¿Ser eso a qué haber venido? D. Alf. Sí. Alcusc. Pues préstonos volver, porque como puede ser sin haberle conocido, hallarle. D. Alf. Cuando el efecto no alcance, me lo prometo. Alcusc. Esas el cartas serán de en la corte a mi hijo Juan, que andar vestido de prieto. D. Alf. ¿A ti no te toca más? Alcusc. Ya saber, que hablar por señas en alguien viniendo. D. Alf. Sí. Alcusc. Ponga al atiento en mi lengua. Escena 12 soldados dichos. Sol. Una la ganancia está partida bien así, pues el que juega, aunque vaya por dos, siempre algo de ribete lleva. Sol. Dos. ¿Por qué no ha de ser igual la ganancia, si lo fuera la pérdida? Sol. Tres. Eso sí que es justo. Sol. Un mirad. Yo nunca quisiera tener con mis camaradas por intereses pendencias. Haya solamente un hombre que diga que es razón esa, y yo no hablaré palabra. Sol. Dos más que lo dice cualquiera. Sol. A soldado. Alcusc. Ap. Amé decir, y no responder. Paciencia. Sol. Dos no respondéis. Alcusc. Ah, ah, ah. Sol. Tres mudo es. Alcusc. Ap. Si bien lo supieran. De Alf. Ap. Este ha de echarme a perder si yo no salgo a la enmienda. Divertir lo importa. Hidalgos, perdonad, por vida vuestra, si no entiende ese criado lo que le mandáis, pues muestra bien que es mudo. Alcusc. Ap. No ser mudo. Más serencasión como está pique, repique y capote, pues que no tiene respuesta. Sol. Dos lo que decirle quería, ha sido suerte que pueda mejorarse en vos, que es duda. De Alf. Yo holgar a satisfacerla. Sol. Un yo he ganado por los dos entre el dinero una prenda, que es este cupido. De Alf. Ap. Ay triste. Sol. Uno de diamantes. De Alf. Ap. Hay maleca. Las joyas son de tu bodas despojos de tus exequias. ¿Cómo he de vengar la, como, si van tomando las señas los extremos, pues alcanza desde un soldado a una alteza? Sol. Uno al partir, pues, la ganancia, le doy el cupido en cuenta en lo que yo le gané. Dice él. Dice él que no quiere prendas. Mirad si habiendo ganado yo, no es justo que prefiera en la partición. De Alf. Yo quiero componer la diferencia, ya que he llegado a ocasión, dando el dinero por ella en que estuviera jugada. Pero con una advertencia, que he de saber yo primero quién la trajo, porque sea segura. Sol. Dos seguras son todas cuantas hoy se juegan. Porque todo se ha ganado en el saco de galera a esos perros. De Alf. Ap. Que yo, cielos, tal escuche y tal consienta. Alcusc. Ap. Que me, ya que no matar, no poderle hablar siquiera. Sol. Un yo os pondré con quien la trajo. Que él me contó aquí por señas, que entre sus joyas quitado la vía a una morisca bella, a quien dio muerte. De Alf. Ap. ¡Ay de mí! Sol. Un venid. De su boca mesma lo oiréis. De Alf. Apunto no oiré. Que primero, como una vez quien sepa, le mataré a puñaladas. Vamos. Vance. P. 548 Vista exterior de un cuerpo de guardia. Escena 13 soldados. Y luego, Garcés, Don Alvaro y Alcuscus. Soldats. Dentro. Deténganse. Otros. Dentro. Afuera. Riñen dentro. Un sol. Dentro. Tengo de darle la muerte, aunque el mundo lo defienda. Otro. Con nuestro enemigo es. Otro. Pues, amigo, muera, muera. Garcés. Dentro. Si yo estoy solo que importa que todos contra mí sean. Salen riñendo Garcés y soldados, y deteniéndolos Don Álvaro. Detrás Alcuscus. De Alf. Tantos a uno, soldados, es infamia y es bajeza. Deténganse, o haré yo, vive Dios, que se detengan. Alcusc. Ap. A bonas cosas venir, a no hablar, e haber pendencias. Un sol. Muertos hoy. Cae dentro. Escena 14 Don Lope, soldados dichos. De Lope. ¿Qué es esto? Un sol. Muerto está. Huyamos, no nos pendan. Huyen todos los que reñían. Garcés. A don Álvaro. La vida os debo, soldado. Yo, yo os pagaré la deuda. Base. De Lope. Deteneos. De Alf. Ya lo estoy. De Lope. De los dos las aromas vengan. Quitadle la espada. De Alf. Apá y cielo. Mire Usiría y advierta que a poner paz la saqué, sin ser mía la pendencia. De Lope. Yo solo sé que en el cuerpo de guardia os hallo, con ella desnuda hay un hombre muerto. De Alf. Ap. Imposible es mi defensa. ¿A quién habrá sucedido que a matar a un hombre venga, y por darle vida a otro, en tal peligro se vea? De Lope. ¿Y vos, no dais esa espada? Bueno. Hablador sois de señas. Pues yo os he visto otra vez hablar, si bien se me acuerda. En ese cuerpo de guardia presos a que estos dos tengan, mientras sigo a los demás. Al Cusk. Ap. Dos cosas me daban pena, pendencia, e caliar. Y hacer tres, si bien hacer el cuenta. Una, dos, tres. Sí, tres ser, prisión, caliar e pendencia. Llevanlos. Escena 15. Don Juan de Austria. Don Lope. Después, Don Juan de Mendoza. De Juan. ¿Qué ha sido aquesto, Don Lope? De Lope. Fue, señor, una pendencia en que un hombre muerto ha habido. De Juan. Pues si cosas como esas no se castigan, habrá cada día mil tragedias. Mas usarse a contemplanza de la justicia. Sale Don Juan de Mendoza. Mendoza. Tu Alteza me dé sus pies. De Juan. ¿Qué hay, Mendoza? ¿Qué responde Avenumella? Mendoza. Sorda trompeta de paz toqué a la vista de verja, y muda bandera blanca me respondió a la trompeta. Entré con seguro dentro, llegué al docelo a la esfera de Avenumella, bien dije, si estaba con él la bella Doña Isabel Tuzaní, que hoy es Lidora, y su reina. A la usanza de su ley en una almohada me sienta, gozando de embajador en todo la preminencia, ap. ¡Ay, amor, que neciamente dormí dos gustos despiertas! Y el de rey la autoridad. Dito embajada. Y apenas se divulgó que hoy a todos dabas perdón, cuando empiezan por las plazas y las calles, a hacer alegrías y fiestas. Pero Avenumella, hijo del valor y la soberbia, encendido ensaña, viendo cuánto alborota y altera a sus gentes el perdón, esto me dio por respuesta. Yo soy rey de la Alpujarra. Y aunque es provincia pequeña, a mi valor, presto España se verá a mis plantas puesta. Si no quieres ver su muerte, dile a don Juan que se vuelva, y si algún bar y morisco gozar de ese indulto piensa, llévatele tú contigo a que sirva en esa guerra a Felipe, porque así vaya ese más a quien venza con esto me despidió, dejando ya en arma puesta la Alpujarra, porque toda, ya civiles bandos hecha, unos España apellidan, otros África vocean. De suerte que su mayor ruina, que su mayor guerra hoy, parciales y divisos, tienen dentro de sus puertas. D. Juan. Nunca tiene más asiento, más duración ni más fuerza un rey tirano, porque los primeros que le alientan al principio, son al fin los primeros que le dejan, quizá bañado en su sangre. Y pues hoy de esa manera la Alpujarra está, antes que ellos víboras humanas sean que se den muerte a sí mismos, marche el campo todo a verja, y venzámoslos nosotros primero que ellos se venzan. No hagamos suya lasaña, si hacerla podemos nuestra. Vance. Prisión en el cuerpo de guardia. Escena 16 Alcuscus y don Álvaro, con las manos atadas. Alcuscus. El rato que estar aquí solos los dos se poder hablar, quijera saber, soñor Tosani, de ti, ya que Alpujarra dejaré a que esta terra venir, si fue a matar, o a morir. D. Alf. A morir, y no a matar. Alcuscus. Quien poner en paz pendencia, el peor parte ha llevado. D. Alf. Como yo no era culpado, no me puse en resistencia. Que este corazón gentil puesto en defensa, mil presto me dejaran. Alcuscus. Con todo esto, yo me atener a los mil. D. Alf. En fin, yo dejé de ver al que infame se alabó de que las joyas quitó, dando muerte a una mujer. Alcusc. No seré sólo peor, sino estar mandados ya confesar. Mas qué será ver venir al confesor, creyendo cristiano ser. D. Alf. Ya que todo lo he perdido, me he de vender bien vendido. Alcusc. Pues qué pensar ahora hacer. D. Alf. Con un puñal que escondido en la cinta me quedó, que siempre debajo yo de la casaca he traído, dar a esa posta la muerte. Alcusc. ¿Con qué manos? D. Alf. ¿No podrás con los dientes por detrás romper ese lazo fuerte? Alcusc. Por detrás, y dientes, no estar muy limpia la traza. D. Alf. Llega, rompe o desenlaza el cordel. Alcusc. Sillaré. D. Alf. Que yo veré si te ven. Alcusc. Desátale. Ya estar. Romper tú el mío. D. Alf. No puedo. Que entra gente. Alcusc. Así me quedo con cordel y sin hablar. Retiradse. Escena diecisiete. Un soldado, que hace la posta. Garcés, con prisiones dichos. Soldado. A Garcés. Aquel vuestro camarada y un criado suyo mudo, que animoso sacar pudo a vuestro lado la espada, son los que veis. Garcés. Aunque esfuerza sentir que me hayan prendido tantos como me han seguido, en una parte me esfuerza a no sentirlo al librar a quien la vida me dio, pues en su descargo yo me tengo de declarar. Vos a don Juan mi señor de Mendoza le decí como preso quedo aquí. Que merced me haga y favor de verme, para que pida mi vida al señor don Juan, pues mis servicios serán los méritos de mi vida. Soldado. Yo le diré que aquí os vea, en acabando de hacer la posta. D. Alf. Ap. Alcuscus. Tú puedes ver, como al descuido, quien sea el que con la posta ha entrado en la prisión. Alcusc. Si veré ahí de mí. Repara en Garcés. D. Alf. ¿Qué tienes? Alcusc. ¿Qué? El haber aquí llegado. D. Alf. Prosigue. Alcusc. Estar de horror lleno. D. Alf. Habla. Alcusc. De temor no vivo. D. Alf. D. Alcusc. Ser de quien fui cautivo, ser a quien corrí el bonero. Sin duda saber que aquí estar, más por sí o por no, el cara guardaré yo, para que no me vea, así. Échase como que quiere dormir. Garcés. A don Álvaro. Puesto que sin conoceros ni haberos servido en nada, me dio vida vuestra espada, bien creéis que siento el veros de esa suerte. Si pudiera tener mi prisión consuelo, el libraros, vive el cielo, sólo mi consuelo fuera. D. Alf. Guardeos Dios. Alcusc. Ap. Preso venir y el de la pendencia ser. Sí que entonces no le ver con la prisa del rendir. Garcés. En fin, Hidalgo, no os dé cuidado vuestra prisión. Que yo por la obligación en que entonces os quedé, la vida pondré, primero que vos, siendo mía, paguéis la culpa que no tenéis. D. Alf. De vuestro valor lo espero. Si bien mi prisión no ha sido lo que más siento, por Dios, sino que perdí por vos la ocasión que me ha traído a esta tierra. Soldado. No tenéis que temer los dos morir, pues siempre he oído decir, y aun vosotros lo sabéis, que si de una muerte son dos los cómplices, no habiendo más de una herida, y no siendo caso pensado o traición, uno muera solamente, y que este que muere sea el de la cara más fea. Alcusc. Ap. El que tal decir rebente. Soldado. Y así, el tal mudo este día, de todos tres, morirá. Base. Escena 18 Don Álvaro, Garcés, Alcuscus. Alcusc. Ap. Claro estar, porque no habrá cara peor que la mía en el mundo. Garcés. De vos creo que a que esta merced me haréis, ya que obligado me habéis. Alcusc. Ap. Leiser morir el más feo. Garcés. Sepa a quién debo el vivir. De. Alf. Yo no soy más que un soldado, que aventurero he llegado. Alcusc. Ap. Leiser morir el más feo. De. Alf. Solamente con deseo de hallar a un hombre. Esta ha sido la ocasión que me ha traído. Alcusc. Ap. Leiser morir el más feo. Garcés. Quizá yo os podré decir del. ¿Cómo se llama? De. Alf. No lo sé. Garcés. ¿En qué tercio llegó a esta ocasión a servir? De. De. No lo sé. Garcés. ¿Qué señas tiene? De. Alf. No sé. Garcés. Pues bien le hallaréis, si su nombre no sabéis ni señas, ni con quién viene. De. Alf. Pues sin saberle las señas, nombre, ni con quién está, le he tenido hallado ya. Garcés. No son enigmas pequeñas las vuestras. Pero no os dé cuidado, pues en sabiendo su alteza este caso, entiendo que me dé vida, porque me tiene a mi obligación tan grande, que si no fuera por mí, no entrará en galera. Y esa perdida ocasión hallar podremos los dos. Que de quién sois obligado, he de estar a vuestro lado al bien y al mal, vive Dios. De. Alf. En efecto, ¿que vos fuisteis el que entraísteis en galera? Garcés. Pluguiera a Dios no lo fuera. De. Alf. ¿Por qué, si esa hazaña hicisteis? Garcés. Porque desde que yo en ella el primero puse el pie, no sé qué influjo, no sé qué hado, qué rigor, qué estrella me persigue, que no ha habido cosa que a la suerte mía, desde aquel infausto día mal no me haya sucedido. De. Alf. ¿De qué os nace ese recelo? Garcés. No sé si no es de que allí muerte a una moriscadí, y se ofendió todo el cielo, porque su hermosura era su traslado. De. Alf. ¿Tan hermosa era? Garcés. Sí. De. Alf. Ah, pa y perdida esposa. ¿Cómo fue? Garcés. De esta manera. Estando de posta un día, entre unas espesas ramas. Que a los lutos de la noche iban pisando las faldas, prendía un morisco. No quiero, que estas son cosas muy largas, deciros que me engañó, llevándome entre unas altas peñas, a donde sus voces convocaron la alpujarra. Que huyendo de él, me escondí en una gruta. Pues basta decir que esta fue la mina, que en una peña cavada, monstruo fue que concibió tanto fuego en sus entrañas. Yo fui quien noticia de ella traje al señor don Juan de Austria, y yo fui quien al ingenio la noche estuve de guardia, yo quien de la batería mantuve siempre la entrada a la otra gente, y yo, en fin, quien por medio de las llamas penetré la villa, siendo su racional salamandra, hasta que llegué, pasando globos de fuego, a una casa fuerte, que sin duda era de la gente plaza de armas, pues allí se avanzó toda pero parece que os cansa mi relación, y que no tenéis gusto en escucharla. D. Alf. No es sino que divertido acá en mis penas estaba. Proseguid. Garcés. Llegué, en efecto, lleno de cólera y rabia, a la casa de Malek, que era en fin toda mi ansia el palacio o casa fuerte, al tiempo que ya su alcázar don Lope de Figueroa, lustre y honor de su patria, rendido tenía y sitiado del fuego por partes varias, y muerto al alcaide. Yo que entre el aplauso buscaba el provecho, aunque mal juntos provecho y honor se hallan, ambiciosamente osado discurrí todas las alas, penetré todas las piezas, hasta que llegué a una cuadra pequeña, último retrete de la más bella africana que vieron jamás mis ojos. ¡Ah! ¡Quién supiera pintarla! Mas no es tiempo de pinturas. Confusa, al fin, y turbada de verme, como si fueran las cortinas de una cama de una muralla cortinas, detrás se esconde y ampara pero con llanto en los ojos, y sin color en la cara os habéis quedado. D. Alf. Son memorias de mis desgracias, muy parecidas a esas. Garcés. Tened, tened confianza, si es por la ocasión perdida. Quien no la busca, la haya. D. Alf. Decís verdad. Proseguid. Garcés. Entré tras ella, y estaba tan alajada de joyas, tan guarnecida de galas, que más parecía que amante prevenía y esperaba bodas que exequias. Yo viendo tal belleza, quise darla la vida, como al rescate saliese fiadora el alma. Apenas, pues, me atreví a círle a una mano blanca, cuando me dijo. Cristiano, si es más ambición que fama mi muerte, pues con la sangre de una mujer más se mancha que se hace y cala el acero, estas joyas satisfagan tu hidrópica sed, y deja limpio el lecho, la fe intacta de un pecho, donde se encierran misterios que aún él no alcanza llegué a los brazos. D. Alf. Espera. Escucha, detente, aguarda, no llegues a ellos que digo. Mis discursos me arrebatan la voz. Proseguid. Que a mí eso no me importa nada. Ap. Pluguiera a amor, pues más siento ya el quererla que el matarla. Garcés. Dio voces en la defensa de su vida y de su fama. Yo, viendo que ya acudí a otra gente, y que ya estaba perdida la una victoria, no quise perder las ambas, ni que los otros soldados conmigo a la parte entrarán. Y así, trocando el amor entonces en la venganza, que fácilmente al afecto de un extremo el otro pasa, arrebatado no sé de qué furia, de qué saña que me movió el brazo entonces, a un repetido es infamia, o por quitarla una joya de diamantes y una sarta de perlas, dejando todo un cielo de nieve y grana. La atravesé el pecho. D. Alf. Fue como ésta la puñalada. Saca un puñal y hírele. Garcés. ¡Ay de mí! Alcusc. ¿A qué esto estar hecho? D. Alf. Muere, traidor. Garcés. ¿Tú me matas? D. Alf. Sí, porque esa veldad muerta, esa rosa deshojada, el alma fue de mi vida, y hoy es vida de mi alma. Tú eres el que busco, tú tras quien me trae mi esperanza a vengar a su hermosura. Garcés. Ah, que me coges sin armas y con traición. D. Alf. Nunca consta de términos la venganza. Don Álvaro Tuzaní, su esposo, es el que te mata. Alcusc. Y yo ser, perro cristiano, alcuscus, que en el pasada ocasión llevar alforja. Garcés. ¿Para qué vida me dabas si me habías de dar muerte? Aposta, posta de guardia. Muere. Escena 19 Don Juan de Mendoza, soldados Don Álvaro, alcuscus. Garcés, muerto. Mendoza. Dentro. ¿Qué voces son éstas? Abre la puerta. Que Garcés llama, a quien yo vengo a buscar. Salen Don Juan de Mendoza y soldados. ¿Qué es esto? Quita Don Álvaro la espada a un soldado. D. Alf. Suelta esa espada. Señor Don Juan de Mendoza, yo soy, si el verme os espanta, Tuzaní, a quien apellidan el rayo de la alpujarra. A vengar vine la muerte de una veldad soberana. Que no ama quien no venga a injurias de lo que ama. Yo en otra prisión a vos os busqué, donde las armas iguales los dos medimos, cuerpo a cuerpo y cara a cara. Si en esta prisión venís a buscarme vos, bastaba venir solo, pues que sois quien sois, que esto solo basta. Pero si es que habéis venido a caso, nobles desgracias defiendan los hombres nobles. Hacedme esa puerta franca. Mendoza. Yo me holgará, Tuzaní, que en ocasión tan extraña con reputación pudiera guardaros yo las espaldas. Mas ya veis qué hacer no puedo al servicio del rey falta, y es su servicio mataros cuando en su ejército os hallan. Y así, he de ser el primero que os mate. D. Alf. No importa nada que la puerta me cerréis. Que yo la haré acuchilladas, acuchillanse. Un sold. Muertos hoy. Huye, y cae dentro. Otro. De los abismos es furia que se desata. D. Alf. Ahora veréis que soy el Tuzaní, a quien la fama apellidará en sus triunfos el vengador de su dama. Huyen los soldados. Mendoza. Primero verás tu muerte. Alcusc. Pregunto. ¿El de mala cara es ley morir? Escena 20 Don Juan de Austria, Don Lope, y soldados. Es Don Álvaro, Don Juan de Mendoza, al Cuscus. Garcés, muerto. D. Lope. ¿Qué es aquesto? ¿Quién este alboroto causa? D. Juan. Don Juan, ¿qué es esto? Mendoza. Es, señor, una cosa bien extraña. Es un morisco que viene solo desde la alpujarra matar un hombre, que dice que mató a su dama en el saco de galera, y le ha muerto a puñaladas. D. Lope. ¿Tu dama había muerto? D. Alf. Sí. D. Lope. Bien hiciste señor, manda dejarle. Que este delito más es digno de alabanza que de castigo. Que tú mataras a quien matara a tu dama, vive Dios, o no fueras Don Juan de Austria. Mendoza. Mira que es el Tuzaní, y que será de importancia prenderle. D. Juan. Date a prisión. D. Alf. Aunque tu valor lo manda, no estoy de ese parecer. Y por tu respeto basta que la defensa que intento sea volverte la espalda. Base. D. Juan. Seguidle todos, seguidle. Entranse todos siguiendo a Don Álvaro. Vista exterior de los muros de Verja. Escena 21 Doña Isabel y soldados moriscos en el muro. Después, Don Álvaro, Don Juan de Austria y soldados. D. Isaac. Haz con esa seña blanca llamada al campo cristiano. Sale Don Álvaro. D. Alf. Entre picas y alabarda ser rompido, hasta llegar a los pies de esta montaña. Un sol. Dentro. Antes que entre en la espesura un mosquete le dispara. D. Alf. Todos sois pocos. Cercadme. Morisco. A Verja subid. D. Isaac. Aguarda. Tusaní, señor. D. Alf. Lidora, toda esa gente, esas aromas tras mí vienen. D. Isaac. Pues no temas. Vance del muro ella y los moriscos. D. Juan. Dentro. Tronco a tronco y rama a rama talá del campo hasta hallarle. Salen don Juan de Austria y soldados, y por otro lado doña Isabel y moriscos. D. Isaac. Generoso don Juan de Austria, hijo del águila hermosa que al sol mira cara a cara, todo ese monte que ves rebelde a tus esperanzas, una mujer, si la escuchas, viene a ponerle a tus plantas. Doña Isabel Tusaní soy, que aquí tiranizada, viví morisca en la voz y católica en el alma. Mujer soy de Abenumella, cuya muerte desdichada ensangrentó su corona con su sangre y con sus armas. Porque viendo los moriscos que general perdón dabas, trataron rendirse. Tales de un vulgo la inconstancia, que los designios de hoy intentan borrar mañana. Y viendo que Abenumella con valor le zafiaba su cobardía, al entrar la compañía de guardia, su capitán le tomó las puertas, y hasta la sala del docel, entró diciendo. Date por el rey de España. Prenderme a mí. Dijo entonces, y al ir a empuñar la espada, diciendo a voces la gente. Viva el sacro nombre de Austria. Un soldado en la cabeza empleó la partesana. Que como de la corona juzgó vivir adornada, fue capaz sujeto a un tiempo de la dicha y la desgracia. Cayó en la tierra, y cayeron con él tantas esperanzas como suspenso tenían el mundo con sus hazañas. Que al amago antes que al golpe, pudo titubear España. Si el venir, señor, ¿a dónde, puesta a tus heroicas plantas del valiente Abenumella la corona ensangrentada, te merece un perdón, puesto que hoy a los demás alcanza? Goce de su indulto el noble Tuzaní. Que yo postrada a tus pies, más que el ser reina estimara ser tu esclava. D. Juan. Poco has pedido en Albricias. Hermosa Isabel, levanta. Viva el Tuzaní, quedando la más amorosa hazaña del mundo escrita en los bronces del olvido y de la fama. D. Alf. Dame tus pies. Alcusc. ¿Y me estar perdonado? D. Juan. Sí. D. Alf. Aquí acaba Mar después de la muerte y el sitio de la alpujarra.